Maduro Más Maduro Más Como siempre puntual Mis saludos a todos, a todas Mes de octubre Llegó octubre Siempre lleno de esperanzas ya La recta final De un año bueno Bonito Productivo Si usted por ejemplo Tiene una tierra Y quiere que la tierra Produzca caraota Para comerse un buen plato de caraota ¿Qué tiene que hacer? La otra vez me enseñaban Limpiar el terreno Quitar las malezas Trabajar la tierra Abrir el surco Poner la semilla Echarle abono Agua Y luego ver como crece Cuidar De insectos Que crezca bien Que crezca Y luego buscar la cosecha Fin de año Es tiempo de cosecha Es tiempo para cosechar armonía Paz, diálogo Es tiempo Es tiempo para cosechar alegría Felicidad Es tiempo Para decirle al mundo Basta de guerras Basta de masacres Basta de violencia Hoy Hoy Lunes 7 de octubre 2024 Podemos decir La cosecha venezolana De este año Es una buena cosecha De paz De felicidad De alegría Y con mucha moral Desde Venezuela Decimos Paz para el mundo Entendimientos Para el mundo Diálogo Diálogo Tenemos moral Para decirle al mundo El mundo necesita Diálogo Entendimiento Respeto Que las civilizaciones Las religiones Las culturas Se vean Cara a cara Y puedan alimentarse De la verdad Que tiene cada pueblo Que será la verdad De la humanidad Para que sea humana La humanidad Como decía Nuestro gran cantor Ali Primera Desde Con Maduro Más Decimos Luchemos por la paz Y para que sea humana La humanidad No te lo pierdas Un programa Muy positivo Como es positiva La realidad Del pueblo de Venezuela Con Maduro Más Vamos a ver Semana presidencial Lunes El presidente Nicolás Maduro Inauguró el complejo Educativo Industrial Leonardo Infante Totalmente rehabilitado Por las Bricomiles Ubicado en el municipio Sucre De la Gran Caracas También dio inicio Al nuevo año escolar 2024-2025 Puntualizó Que están fortaleciendo Las instituciones educativas Dándoles carácter De escuelas técnicas Para apuntalar A los bachilleres A graduarse Con grandes conocimientos En áreas vitales Para el desarrollo nacional Hemos activado Ocho frentes De acción Para mejorar La calidad De trabajo Y de vida Del Magisterio Venezolano El primer Frente de salud En segundo lugar La vivienda Igualmente Del tema De la incorporación Al subsidio Del pasaje Del transporte En cuarto lugar El tema De la alimentación En quinto lugar El Magisterio Tenga acceso A la adquisición De líneas blancas Telefónicas Y en general En sexto lugar La formación integral En séptimo lugar La notación De uniformes De ropa Zapato Y en octavo lugar Les hago un llamado A que se vayan Reincorporando A las aulas de clase En escuelas Liceos Y que las comunidades Nos ayuden Para fortalecer El sistema educativo Venezolano Martes Desde el cuartel De la montaña El jefe de estado Conmemoró Los 10 años De la siembra Del líder revolucionario Robert Serra Día de Robert Serra Nuestro muchacho Que siempre recordamos Y que sé Que nos acompaña En todas las batallas Que nos ha tocado dar Y que sé Que nos acompañará En las batallas Que estamos dando Y que daremos Por el derecho Al futuro de ustedes La juventud De Venezuela Asimismo El presidente Nicolás Maduro Instruyó seis tareas Fundamentales Para la juventud Crear un poderoso Movimiento Para la batalla Mediática Impulsar La gran misión Venezuela joven Activar los comités De juventud En los 4.530 Circuitos comunales Del país Plan para retornar Al estudio Del libro físico Y enseñar A las nuevas generaciones A leer Subrayar Y analizar Lanzamiento Del programa Gradúate Para lograr 100% De escolaridad Reactivación Del plan Mil veces Juventud Para proteger A los jóvenes Del delito La violencia Y los antivalores Miércoles El mandatario El mandatario Nacional Inspeccionó La planta Laminadora De cabillas Del complejo Siderúrgico Nacional Ubicada En la Yaguara Al sur Del corazón De Caracas Enfatizó Que se construye Un nuevo modelo De socialismo Productivo Para una Economía Real Que crezca Que avance Que se fortalezca Y llevar a Venezuela Al máximo nivel En su desarrollo Minero Estamos construyendo Un nuevo modelo Productivo Y se propone Otorgar a la Corporación Venezolana De Minería CBM El derecho Exclusivo Para el ejercicio De las actividades De exploración Y explotación Del mineral Denominada Casiterita 003 Y sus asociados En la zona De desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero Del Orinoco Ha aprobado Los derechos Mineros Y Nosotros Hemos logrado Retomar La construcción El segundo Gran proyecto Siderúrgico Que lo diseñó Chávez La nueva Siderúrgica Del país Abreu de Lima Tendrá capacidad Para producir 1.550.000 toneladas De acero Líquido A través de Pases televisivos El presidente Nicolás Maduro Supervisó Plantas clave De la industria Nacional En Sucre La empresa Comercializadora Copercal En Casanay Que suministra Dolomita A empresas Conocidor Y Ferro Minera Tachira Reactivación Del complejo Minero Simón Bolívar Dedicado Al manejo De carbón Carabobo Inspección De CVG Alucasa Que fabrica Productos De aluminio Con alto Valor Agregado Finalmente En el puerto De La Guaira Se impulsa Se impulsa La exportación De Casiterita Roca Fundamental Para la obtención De estaño Entre otros Jueves El presidente Nicolás Maduro Sostuvo en encuentro Con el embajador De la República Libanesa Excelentísimo señor Elías Levos Donde abordó Temas de interés Bilateral De la geopolítica Actual Y el respaldo Acompañamiento Y apoyo Del gobierno Bolivariano Al pueblo Árabe El jefe de estado Expresó Que la nación Venezolana Condena firmemente La política De exterminio Que lleva a cabo El gobierno Sionista De Israel Contra pueblos Árabes Hermanos Como Palestina Y el Líbano Semana presidencial Bastante Movida Arrancamos La semana Bien bonita Porque arrancó El año escolar En una sola Fecha Completa Los niños De los simoncitos De la educación Inicial Escuelas Colegios De primaria Liceos Colegios De secundaria Y también Las universidades Activando todo El aparato Educativo Del país Fíjense Lo que Es el avance Yo lo comparaba Lo decía Allá en La dolorita Donde fui En El complejo Educativo Integral Que lleva el nombre Leonardo Infante Héroe De El oriente Del país Que llegó Hasta Pantano de Vargas Hasta Boyacá Hasta las alturas Más hermosas De la lucha De la independencia Hace 25 años Cuando llegó La revolución Y muchos de ustedes Eran unos niños Niñas O Estábamos más jóvenes Que ahora O muchos de ustedes No habían nacido La educación Que se llamaba Pública Era semi Privatizada Y alcanzaba El 40% De los establecimientos Del país Educativo Semi Privatizada El nivel De escolaridad No llegaba Yo creo Que ni al 50% La calidad Educativa Se ve A la nada Y el programa De gobierno El comandante Chávez Arrancó con fuerza En el tema educativo Y perseveró Y hoy Podemos decir Pasamos del 40% De educación Pública Semi Privatizada Al 84% De la educación Pública En el marco De la educación Venezolana 84% Pública Gratuita Y el reto Es que sea Cada vez De mayor Calidad Heridas Ha habido Hay Producto del bombardeo Aquí nos cayeron misiles Pero fueron misiles económicos Financieros La guerra Comercial La guerra económica Las sanciones criminales Pero este año escolar La gran meta La gran meta Tiene que ser Ir al 100% De escolaridad Con los 5 días De clase En toda la educación Y además La revolución De la calidad Una gran transformación De la educación Venezolana Para Actualizarla Actualizarla A las necesidades De la sociedad Del siglo 21 En el año 2024 2025 El mundo Es muy diferente Hace 25 años Hace 20 Hace 10 años Inclusive Es muy diferente El mundo Y la calidad Que le entregamos A los niños Y niñas Es fundamental Si quieres una nueva sociedad Sana De armonía De paz Verdaderamente libre Tienes que educar A los niños Y a las niñas Como dijera Simón Rodríguez Si quieres república Forma republicano Entre niños Y niñas Lo que queramos nosotros Para el futuro De la sociedad Y voy más a la profundidad Lo que usted Compatriota Que me ve Que me escucha Quiera Para su familia Solo se logra Con educación Con valores Con buenos métodos Con ejemplo Lo más grande Que nosotros Podemos hacer En nuestra vida Es la educación El ejemplo La formación Los valores De niñas Y niños Es lo más hermoso Que hay Es lo que trasciende Es lo que queda Para Venezuela Y para la humanidad Así que arrancó El año escolar Con esperanza Si decíamos La esperanza Está en las calles Hoy podemos decir La esperanza Está en la educación En los valores En la espiritualidad En la conciencia superior Y también esta semana En Venezuela Se cumplió Para alegría de todos Y de todas Porque el martes Primero de octubre Arrancaron Las navidades En Venezuela El espíritu Del niño Dios De ese Niño palestino Jesús De Nazaret Nacido en Belén Creado en Nazaret Y capturado Torturado Y asesinado Criminalmente Por el imperio romano Y por las cúpulas religiosas De la época Allá En una montaña De Palestina Palestina La eterna La histórica La única La verdadera La tierra sagrada De todos De judíos De cristianos De musulmanes Palestina La tierra sagrada De todos Y de todas Ha llegado El espíritu De la navidad Que lo cultivamos Y para Venezuela Significa Ustedes saben Que significa Haber adelantado Las navidades Porque hay un debate No se si ustedes Han visto en Youtube En Youtube Hacen programas De periodistas De Miami De Colombia De España Y especulan Porque Maduro Adelantó las navidades No es la primera vez Imbéciles Ya lo hemos hecho antes Imbéciles Mercenarios Tarifados Y escriben artículos Que Maduro Adelantó la navidad Para esto Que si la adelantamos Y estamos felices Les arde Nuestra felicidad Les arde Gafo Esa es una palabra Muy venezolana Gafo No ofensa Que utiliza mucho Ñañe Gafo Porque Ñañe No dice grosería Entonces cuando le dice Alguien gafo Ya es la máxima grosería Que él puede decir En vez de decir Y que le respondan La tuya Él dice gafo Les arde Nosotros adelantamos Las navidades Porque es la vacuna Más hermosa Que hemos conocido Y comprobado Para disipar A la derecha A la derecha mundial Si le arde Que se rasquen Si le arden Que se rasquen Nosotros estamos felices La gaita por allá La gaita por acá Y bueno Preparándonos Para un buen fin de año De trabajo Producción Educación La economía Va viento en popa Hay que cuidar A Venezuela Hay que cuidar La economía Que nadie se meta Con la economía Porque hay muchos Compiradores Hay un tal Luis Guerra De primera justicia Que tiene una especie De observatorio Venezolano De economía Que ahora Intenta hacer Como el Banco Central De Venezuela Paralelo Entonces Él saca las cifras Que le da la gana Ah porque vive Cómodo afuera Con lo que se robó En primera justicia Lo denuncio Lo denuncio Él Que trabajó En una época Desde la izquierda Revolucionaria Como infiltrado En una organización Que llamaban Tendencia revolucionaria TR Y después Terminó siendo Vocero De la derecha Extrema De los grupos Económicos Entonces Quieren meterse Con el ambiente Positivo Que hemos logrado Con trabajo No lo permitamos Va viento en popa El crecimiento Económico De la economía Real Va viento en popa La derrota Total De la hiperinflación Derrotada De la inflación Y vamos a tener La inflación Más baja En 25 años Este año Crecimiento Con baja Inflación Alto nivel De inversión Nacional Llegada De inversionistas Extranjeros Así Como arroz Generación De empleo Mejoría En los recursos Que obtiene La familia Producto De los emprendimientos Del crecimiento Etcétera Etcétera Y un clima Económico Favorable Para un país Que pretendieron Implosionar Colapsar Destruir Nos levantamos Desde la ceniza Y no han podido Ni podrán La economía Venezolana Seguirá Pin Pun Pa Como seguirá La economía Pin Pun Pa Avanzando Así que esta semana Presidencial Bueno también tuvimos Un acto Recordando A nuestro muchacho Se ha hecho mártir Robert Serra Fue asesinado Aquel primero de octubre También Del año 2014 Lo recuerdo Perfectamente El golpe El lanzazo Que sentimos El dolor Pero hemos sabido Convertir El dolor De nuestro mártir En fuerza de lucha En esperanza En compromiso Para lograr Lo que era el sueño De Robert Que fue asesinado Por orden Del expresidente De Colombia Álvaro Uribe Vélez Todos los indicios Todos los testimonios Toda la investigación Apuntó A Álvaro Uribe Vélez En Colombia Y su alianza Con Leopoldo López Asesinaron En ese tiempo A varias Liderezas Nuestras Aquí en Caracas En la Gran Caracas Asesinaron a Robert Asesinaron A Alessio Otaiza Porque creyeron Que asesinando A nuestros líderes Fundamentales En las bases Se acababa Se acababa el chavismo Lo más hermoso De esta lucha Es poder decirle Al espíritu Vivo Del mártir Robert Serra La revolución A la que le dedicaste Tu vida Por la que diste Tu vida A Robert Va logrando El camino Que tú querías Porque Robert Decía Lo más importante Que debe garantizar La generación De oro Que forjó El comandante Chávez Es hacer Irreversible La revolución Bolivariana Y yo le digo Desde Robert Serra Desde María Herrera A todas las generaciones De venezolanos Y venezolanas Hagamos Irreversible La paz La prosperidad Económica El crecimiento La armonía Nacional La unión Nacional La democracia La libertad La independencia El decoro El honor De Venezuela Que es Lograr el sueño De Robert Y es la traducción Concreta De su deseo De hacer Irreversible La revolución Bolivariana Porque la revolución Bolivariana Es la encarnación De la paz De la unión De la democracia Y de la verdadera libertad Bueno Semana presidencial Pero este programa No tiene Pérdida Como decía Trinity ¿Te acuerdas Ernesto? No tiene Papier de con nadie Este programa Con Maduro Más Número 61 Vamos a ver Ahora Las noticias Del acontecer Nacional Mundial Tenemos Unos invitados Sorpresa Muy importante Con la actualidad Nacional E internacional En zona digital Y María Antonieta Peña Adelante Zona digital ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos y bienvenidas A zona digital En Comaduro Más Muy buenas noches Presidente ¿Cómo está? Muy bien Una semana activa Bastante intensa Ganas de revisar entonces Lo que ha ocurrido Esta semana Luego de esta semana Presidencia Siempre es bueno La gente se actualiza Y es impresionante Como la gente Se actualiza Y toma nota Del acontecer Nacional Internacional Porque nuestro pueblo Siempre está Muy informado Y está en batalla Permanente Por la verdad Así es Presidente Bueno Hay dos grandes temas Vamos a revisar Algunas noticias Nacionales De interés Para todo el país Pero también Un gran tema Internacional Que nos atañe A nosotros Especialmente Pues ha sido Venezuela Uno de los países Que ha apoyado Especialmente La causa palestina Pero vamos a iniciar Por nuestra primera noticia En materia nacional Vamos al portal De últimas noticias Pues comenta Acerca De esta reunión Y diálogo Con partidos políticos Que inició La asamblea nacional Para la revisión De leyes electorales Así los representantes De más de 30 partidos políticos Acudieron a esta convocatoria Realizada por el Parlamento Presidente Una vez más El gobierno nacional Trae al diálogo De la oposición En aras de la paz Y de la convivencia En el país Una vez más Llamado a diálogo A la oposición O a las oposiciones Venezolanas Por parte del gobierno nacional Lo decía Empezando el programa Somos un país Que ha logrado desarrollar Una cultura De diálogo De entendimiento Avanzada Pero esto no empezó ahora La revolución Desde su fundación Fue un gran diálogo ¿Qué fue la asamblea nacional Constituyente? El primer decreto Que firmó el comandante Hugo Chávez Fue una gran convocatoria Por primera vez en la historia Un gran diálogo Y la constitución Que surgió Del proceso popular Constituyente En el 99 Es hija del gran diálogo Del gran entendimiento Por primera vez Se debatió el texto Y se escribió Colectivamente El texto De una constitución María Antonieta Y por primera vez Se sometió Al debate Y a la aprobación Pública Porque no lo habían hecho Antes Las oligarquías Nunca lo habían hecho Tuvo que venir El comandante Chávez Chávez fue el gran Democratizador De la sociedad Venezolana ¿Y con qué se democratiza? Dialogando Escuchando Y buscando Entendimiento Acuerdos Luego el comandante Chávez Tú sabes cómo Le respondió La oligarquía Montó un plan Y lo derrocó 47 horas Fue derrocado Lo iban a matar Lo salvaron Milagrosamente Los soldados De Venezuela Porque lo iban a matar Con unos mercenarios Y los soldados Levantaron el fusil Le dijeron Si le disparan A este hombre Nos matamos todos Y los mercenarios Como cobardes Se retiraron Chávez vino Del golpe de estado Que le dieron Y lo primero Que hizo la madrugada Del domingo 14 de abril Yo estaba ahí No me lo contaron Yo estaba ahí En Miraflores En el salón Ayacucho Fue llamar A diálogo nacional Nahuara Diríamos nosotros En Venezuela ¿Ah? Un hombre Que viene De un golpe de estado Que lo trataron De matar Horas antes Y lo primero Que hace Es llamar a diálogo Y tú sabes Que hizo la oligarquía Que hizo el imperialismo Ah Chávez Está débil Está llamando a diálogo Está débil Vamos por él Y empezaron a preparar Todo lo que después Fue el sabotaje petrolero Etcétera Todo lo que Así que nosotros Nuestra revolución bolivariana Es hija del diálogo De la capacidad De la capacidad De entender Conversar Escuchar Todas las opiniones Y En lo que me corresponde A mí como presidente Con esa tradición fuerte Bolivariana Del diálogo Yo he convocado ¿Cuántas? Mil veces A diálogo Muchas se han concretado Otras no Cuando los venezolanos Hemos podido Entendernos A través de la conversación Ha habido Armonía Y buenas perspectivas Para el país Cuando Sectores de la derecha Se han ido Por el camino De la aventura Golpista De la violencia De llamar a intervención Le ha ido mal a ellos Pero le han hecho Daño al país Uno pudiera decir Que cada vez que la derecha Se ha ido Al golpismo Le ha ido muy mal Han sido derrotados Aplastados Pulverizados Pero le hacen daño Al país Ahorita yo celebro Que el llamado De diálogo Que hice Fue tomado Por la asamblea nacional Y se ha instalado Una poderosa Mesa De diálogo nacional Con un objetivo Muy claro Reformar Todo el ordenamiento Jurídico Del país En materia De estructura electoral De sistema electoral Y fíjate Que buenas ideas Han surgido ya Han surgido Una idea De construir Un código Orgánico Electoral De Venezuela Porque en Venezuela Tenemos un poder electoral A diferencia De Estados Unidos María Antonieta Que son los medios De comunicación Quienes Anuncian El ganador Y los colegios electorales Bien No es equitativo Y respetuoso Hay elecciones presidenciales El 5 de noviembre Nosotros no nos metemos A financiar un candidato Allá Ni hacerle campaña A un candidato Ellos si se meten En todos los procesos Electorales De todos los países Y procesos Que no son electorales Como la guerra Estados Unidos Quiere meter sus narices En todos los países A pesar de su decadencia De su diplomacia Y como Ha bajado Al extremo Su capacidad De influencia Pero uno se pregunta Aquí está el canciller Con su corbata verde Uno se pregunta ¿Quién organiza Las elecciones En Estados Unidos? ¿Quién sabe? ¿Sabes quién organiza Las elecciones En Estados Unidos? Las gobernaciones No tienen Ni siquiera Un organismo nacional ¿Cómo se elija El presidente De Estados Unidos? ¿El que saca más votos? No Ha sido presidente Más de una vez Los que han sacado Menos votos Es un sistema Comparado Con el mundo Entero Es un sistema Medieval Arcaico Con 250 años De retardo ¿Verdad? Pero en Venezuela No Porque en Venezuela Tenemos un poder Electoral Nacional Es el quinto poder De la república Y me parece muy bien Que 25 años Que se cumplen ahora De la aprobación De la constitución La asamblea nacional Plenipotenciaria La única Que tiene Venezuela Elector En las elecciones En las elecciones En las elecciones del 2020 En diálogo nacional En entendimiento nacional Busque un objetivo Fundamental Que es actualizar Todo el sistema Del poder electoral En Venezuela Así que yo celebro Y aplaudo El diálogo Político Inclusivo Amplio Que arrancó En la asamblea nacional Y que va a tener resultados Muy pronto Para beneficio del país Dos cosas que no mencionan Las grandes corporaciones De medios internacionales Los llamados a diálogo Del gobierno de Venezuela Con la oposición Una diplomacia bolivariana Que incluso se puede ver Hacia adentro Entre los sectores del país Y por supuesto La cultura democrática Que tiene Venezuela Son dos cosas Que no mencionan Tanto los medios internacionales 31 elecciones En 25 años Si trajeron un mapamundi ahorita Si trajeron la bolita esta Que es un mapamundi Que da vuelta Tú agarras el mapamundi Y selecciona Que te digo yo 100 países Y no hay un país en el mundo Que haya hecho 31 elecciones Incluyendo referéndum consultivo Elecciones para el poder legislativo Elecciones presidenciales Elecciones de gobernadores Elecciones de alcaldía Tenemos el récord mundial De cantidad de elecciones De calidad de elecciones Y nadie puede venir A dictarle normas democráticas A un país como Venezuela Que tiene una cultura De diálogo y participación Ejemplar para el mundo entero Y aún así hablan de dictadura En este país Que no tiene un órgano electoral Regente Una extraña dictadura Que hace elecciones Todos los años Que debate todos sus temas Y que tiene plena libertad De pensamiento De opinión Y de expresión A lo largo y ancho De su territorio Bien presidente Vamos a avanzar entonces En las noticias internacionales Tenemos por acá Banca y negocios Y lo vemos en pantalla Dice En septiembre El CENIAT duplicó La recaudación realizada En el mismo periodo Del año 2023 Así el CENIAT Recaudó en el pasado Septiembre 38.88.88.404.756 bolívares Responsabilidad ciudadana Presidente también De todos quienes formamos parte Eso es un síntoma Eso es un síntoma De salud económica Que haya crecido El 143% La recaudación En lo que va de año Porque recaudación Significa Crecimiento económico Porque no se recauda Lo que no se produce Y es plata sana Pregúntale a cualquier economista Todo lo que se recauda En impuestos Es dinero orgánico Bolívares orgánicos Es dinero sano En primer lugar Es como cuando tú te haces El examen de sangre Entonces revisa ¿Verdad? Hemoglobina Triglicéridos Colesterol Y hay unos indicadores Allí ¿Verdad? Que te dicen Usted está muy bien de salud Porque tiene los triglicéridos En tanto Las hemoglobina En tanto Etcétera, etcétera La glicemia Bueno, así es Uno de los indicadores Más Esperanzadores De mayor impacto Como noticia positiva Es el indicador Del crecimiento Del 143% De la recaudación Por doble razón En primer lugar Indica Crecimiento De la economía Capacidad del Estado Capacidad del Estado Responsabilidad social Del empresariado De los emprendedores Y en segundo lugar Porque la platica Limpia Bolívares orgánicos Que se recaudan Van directo a construir Vivienda Salud Educación Recuperar escuelas Liceos Universidades Ingresos Etcétera, etcétera O sea que es una noticia Realmente Digamos Impactante Pero Si ustedes buscaran Los audios Esta ñaña Que se las sabe Toda Si ustedes buscaran Los audios De mi discurso El 15 de enero Ante la asamblea nacional Allí yo le dije A José David Cabello Superintendente Del CENIAS Le dije José David Este año Te planteo una meta Que crezca El 100% Los ingresos Por recaudación Tributaria Y mira Llevamos 143% Quiere decir Capacidad del Estado De quienes dirigimos El gobierno De quienes dirigimos El Estado Venezuela Comienza a tener Un Estado Fuerte Que hace falta Muchas cosas Por hacer Porque todavía Hay mucha evasión Tributaria Todavía hay que mejorar Muchas cosas Quizás habría que hacer Una reforma tributaria Para mejorar Pero Los indicadores Te dicen Que vas En el camino correcto Y que puedes ahora Plantearte niveles superiores Para el año 2025 Porque todo lo que se recauda Tiene que ser Como es Invertirlo Para el beneficio De la infraestructura Y del desarrollo social Del país Buenas noticias Son Muy bien Y esto Que no ha culminado Pues apenas vamos En el último trimestre De este año 2024 Correcto Falta el último trimestre Presidente Avanzamos Y hablamos Acerca de una noticia Que han publicado medios En este caso La Radio del Sur Y dice El presidente irá Contra todos Los enchufados Reitero que a Venezuela No la para nadie Y el país Va camino A la construcción De una economía robusta Que ahora mismo Usted también lo plantea En el programa Comaduro Más Productiva E independiente Esto es Una postura Que usted ha asumido Claramente Que ha sido también Aplaudida Por la ciudadanía En Venezuela Que nos puede decir En este escenario Político 2024 Con todo el agua Que ha pasado Bajo el puente Durante la revolución Bolivariana Y en este casi Tercer trimestre Del año Hay una canción Que dice No me toques Esa tecla No dice En la canción No, ese vals Porque me mata Me toques ese vals Porque me mata Sí Todo es aprendizaje Además Sí, yo me comprometí Con la gente Y estoy comprometido Y la gente lo sabe Lo saben Los nuestros Lo saben Los indiferentes Lo saben Los opositores Que yo Soy un guerrero Un combatiente Y que he dicho Esta Venezuela Tiene Dos enemigos Que vencer Un primer enemigo La conspiración Permanente De los factores De poder del norte Que quieren Colonizar al país Y meten Sicarios Mercenarios Tratan de dividirnos Tratan de Organizarnos Las guarimbas La conspiración Permanente Para disolver La república Para disolver La idea De patria Y en esa tarea Estamos Tenemos gran experiencia Y también tenemos Grandes victorias Acumuladas Pero tenemos Si ese enemigo Pudiéramos decir Es más externo Que interno El otro enemigo Es más interno Que externo Y a veces Hacen simbiosis Que es el enemigo De los enchufados Así lo ha denominado Desde hace muchos años Inclusive la derecha Pero no les pertenece A ellos Ese concepto Que es un enchufado Un corrupto Un degenerado Alguien que se ha aprovechado Del poder Que le ha dado La revolución O el pueblo Para beneficiarse En lo personal Para destruir Para traicionar Al pueblo Por eso yo lancé Esta semana Con tanta fuerza Porque esa batalla No la abandono Tú puedes estar segura María Antonieta Ustedes pueden estar segura Que yo estoy comprometido En la lucha Contra esos infiltrados Contra esos enchufados Contra la corrupción En toda su forma Tenga el color Que tenga Esté Donde esté Es una batalla Permanente Ustedes me han visto en eso Yo he recibido Puñaladas por la espalda Afortunadamente han sanado De gente que estuvo Muy cerca de mí Que le di toda la confianza Toda la confianza Toda la confianza Pero así como le di Toda la confianza Cuando llegaron Las informaciones Cuando personalmente Investigué Este caso Aquel 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 Yo mismo actué A través de la justicia Con la colaboración De un fiscal Incorruptible Como es el fiscal Tarek Williamsat Fiscal valiente Que tiene Venezuela De un poder judicial Que se ha portado A la altura En esta batalla Que hemos dado Así que quizás Esa palabra Que yo utilicé Y que venía Utilizando la derecha Hoy 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 Puede resumir La batalla Contra Un segundo Gran enemigo Que tiene nuestra patria En su camino Hacia la prosperidad La verdadera democracia Y el desarrollo Del proyecto Del país potencia Son los enchufados Aquellos Que vistiéndose De revolución Hicieron Corrupción Contra revolución Y le hicieron daño Fue al pueblo Porque a quien le han hecho daño Al pueblo Y se han desfigurado Se han alejado De las bases Se han alejado De la gente Es una batalla Que tenemos Y nos toca A nuestra generación Tengo plena conciencia Que esa batalla La tengo que dar yo Afortunadamente Tengo un alto mando Político militar Que me acompaña De la revolución Y de esta batalla Vamos a salir bien lebrados Ustedes verán Ustedes verán Muy bien presidente Hablando del pueblo venezolano Justamente La resistencia Que ha tenido El pueblo venezolano Pero también La solidaridad Presidente Que caracteriza A los venezolanos Han estado Hemos estado Y también Desde el gobierno Bolivariano Siempre del lado De la causa Palestina Antes de entrar En este tema En internacionales Que es la principal Noticia Pues se cumple ya Un año Desde el inicio De esta etapa Del genocidio De Israel Contra Palestina El pasado 5 de octubre Sábado El pueblo venezolano Marchó Se unió En contra De este genocidio A Palestina La gran marcha Antimperialista Antisionista Y antiterrorista En contra De los ataques Perpetrados Por Israel En Palestina Y Líbano Una escalada De violencia De violencia Presidente Que ya se sale De las fronteras Y de estos Blancos Que era en este caso Gaza Venezuela Siempre del lado De la causa Palestina Y a usted También ha anunciado Que se ha iniciado Pues un espacio Importante Para también Prestar ayuda Humanitaria Y de amistad De hermandad Con el Líbano Y con las regiones Atacadas por parte De Israel Palestina Es la patria humana Pudiéramos definirlo así Así como nosotros Defendemos Nuestra tierra Nuestra patria Venezuela La patria bolivariana La patria latinoamericana Pudiéramos decir Que la batalla Más importante Que la humanidad tiene Es por la patria humana Es por la liberación De Palestina Por la liberación De Jerusalén Allí el epicentro De los profetas De los enviados De Dios Ahí estuvieron Abraham David Salomón El niño palestino Jesús El hombre palestino Jesucristo Mahoma Tiene que ser una tierra Para la paz Para la armonía Para el diálogo De religiones Y civilizaciones Como fue siempre Siempre Palestina De manera legendaria Fue epicentro De la convivencia Cultural Religiosa Del judaísmo Del cristianismo Y del islam Siempre Hasta que se entronizó El proyecto colonialista De Estados Unidos El Reino Unido Y de Europa Luego de la segunda guerra mundial Llamada así Donde Hitler Como representación De lo peor De la cultura occidental Exterminó Al pueblo judío Los persiguió Asesinó A más de 6 millones De judíos Y pasada la guerra Eso poco se dice Ningún país de Europa Quería tener a los judíos En su territorio Había culminado la guerra El ejército rojo De la unión soviética Liberó Los campos de concentración María Antonieta Yo no sé si tú sabías O ustedes saben Tú sabes Quién descubrió La existencia De los campos de concentración Y liberó A nuestros hermanos judíos De los campos de concentración El ejército rojo De la unión De república socialista Soviética Salvaron A miles A millones De judíos Y cuando Terminada la guerra Los judíos Fueron puestos en guetos Los despreciaban Y la unión soviética En un gesto De nobleza Sin límites Acompañó la idea De que Fueran recogidos En Palestina Los judíos Que eran expulsados Y perseguidos Y despreciados Por Europa Así llegaron Los primeros judíos Y Naciones Unidas Aprobó una resolución Que desde Del mismo día De su aprobación Empezó a ser Violada Por quienes Tomaron el poder Político Entonces De este proyecto De ocupación De Palestina Palestina Siempre fue Palestina Búscalo En el anal De todas las historias De todos los mitos Palestina Siempre fue Palestina Y hace 76 años Empezó La tragedia Del pueblo Palestino Pueblo árabe Pueblo semita Lo que se habla Es antisemitismo Pero el pueblo Semita Más antiguo Es el pueblo árabe Los palestinos Así que Bombardear Y matar Palestino Es ser Antisemita Apoyar El asesinato De Palestina Es ser Antisemita Y se convirtió En un gran Conflicto De la humanidad Es un conflicto Que tratan De darle Un barniz De religiosos No es un conflicto Religioso No es una lucha Entre judíos Musulmanes Porque también Durante 76 años Han bombardeado Y asesinado A nuestros hermanos Cristianos allá Y a sus iglesias Es un conflicto Entre el proyecto Colonialista De Estados Unidos Del Reino Unido De Europa Para Controlar Un enclave De un estado Militarizado Y poder expandir Todas sus Capacidades De influencia Y de dominación Y hegemonía Hacia el resto De la región Es un conflicto Que hoy Está presente Hoy se está cumpliendo Un año Precisamente Del inicio De El genocidio A mi me sorprende Tu que eres periodista Que haya portales De noticias Que haya medios De comunicación Que titulen Un año De la guerra De Israel Contra jamás O del ataque De jamás A israel Si Así lo estamos Pero también Quien titula Un año De la guerra De israel Contra jamás Es cómplice Del genocidio Así lo creo Así lo digo Y no nos van a callar Llámese como se llame En el mundo Porque se tiene que hablar De un año De la guerra De exterminio Más horrorosa Que se haya conocido Desde época de Hitler No se conoce O es que los 27 mil Niños y niñas Que murieron Bajo las bombas De alta precisión De la aviación De en detallado Eran de jamás Es que los 42 mil Hombres y mujeres Eran de jamás Es que la Más de 10 mil Mujeres Que murieron Cocinando En su hogar Eran de jamás Es que el 80% De los edificios Y casas De vivienda Destruida 80% Eran cuarteles de jamás Edificios enteros Casas Apartamentos Eran de jamás No Es una guerra De exterminio Contra el pueblo Árabe Palestino Y Es una guerra Que se tenía Años de preparación Y que ahora Antes podíamos decir Amenaza con desbordarse Ya se desbordó Ya se desbordó Ya se desbordó Ya comienza a ser Una guerra Demencial De agresión Y exterminio Contra los pueblos De El llamado Medio Oriente Que lo llaman así A mi no me gusta mucho Ese concepto Pero Lo utilizan Para el entendimiento Ya es una guerra También Contra el pueblo Árabe Del Líbano Bombas De alta precisión Habrá se visto Que los aviones De guerra De mayor tecnología Del mundo Que tiene Netanyahu Y el régimen De Netanyahu Lance las bombas De precisión Más destructivas Del mundo A edificios De apartamentos ¿Cómo se llama eso? O hospitales Guerra Eso se llama Genocidio Guerra de exterminio O hospitales O como hoy en la mañana Escuelas Para destruir Campos de refugiados Y matar niños Mujeres Ancianos Que están en los campos De refugiados O a mezquitas Sagradas La destrucción De las mezquitas Como actos Salvajes De venganza Contra las creencias Religiosas A las que tiene derecho El pueblo Musulmán Nuestros hermanos Musulmanes Así que Es una guerra De exterminio Que Ahora Además Amenaza Con incrementarse Contra el pueblo Árabe De Siria Querido Y árabe Querido pueblo De Siria Contra el pueblo De la república Islámica De Irán Y contra todos Los pueblos Y convertirse En una guerra Salvaje Demencial Que es tapada Por los medios Occidentales Exacto O sea de manera Vulgar Tapada por los medios Occidentales Hay tres cosas Que se me ocurre Resaltar Presidente En esto Una es los datos En cifras De lo que ha sido Daños Muertes Enfermedades Segundo Las atrocidades Que ante los ojos Vigilantes del mundo De las Naciones Unidas De los organismos Internacionales Siguen ocurriendo Y además La suma De esta atrocidad Justamente En la que Israel Pone como Un entretenimiento El hecho De Mostrar Cómo Está siendo destruida Gaza Si usted me permite Podemos decir Algunas cifras Sobre Cómo está A esta hora La cifra de muertos Por ejemplo Ya ha llegado A 42 mil muertos En el caso Y casi 100 mil heridos Hay miles De desaparecidos Y al menos El 65% De los hospitales De Gaza Está siendo destruidos 65% De hospitales Cuando el derecho Internacional humanitario Como usted lo sabe Impide No permite Que sean Bombardeados Y atacar Y atacar Y atacar Los centros De salud Así como Los heridos Y los enfermos Todo eso Ha pasado Por debajo De la mesa En este conflicto En este genocidio 60% De edificios Dañados Mínimo Menos de la mitad De hospitales Está operativo Allá Y además La vialidad Ha sido destruida En al menos 68% Así como Los sectores Agrícolas Los lugares De culto Y Lo dice Una noticia Que tenemos Por allí Que podemos Mostrar en pantalla Presidente Que podría Necesitarse 80 años Para reconstruir Las casas Porque al menos 15 años Se va a llevar Solamente En recoger Los escombros Usted habla De esta escalada Que es de interés Para toda la región Y que a Israel Parece no importarle Avanzar En este ataque En sus regiones Subyacentes Yo también quisiera Que en algún momento Pudiéramos Analizar Presidente Cómo ha sido O cómo sería También esta escalada Y cómo afectaría A Latinoamérica Porque desde la propia Hermandad Humanidad Nuestra Podemos preocuparnos Por estos pueblos De la región Pero entonces También Eso estaría salpicando Como todo en el mundo A nuestra región Y algo importante Que sería Este sector ABC Argentina Brasil Y Chile Y cómo estaría De alguna forma Israel Influyendo en esto Para desde allí Este tema occidental Israelí Queriendo tener El dominio De América Latina Tenemos entonces También este historial Este historial En el que Siria también Está siendo atacada Y que en menos De 10 años Presidente Eso que usted dice La historia En estos países En el caso de Siria La Biblia La historia dice Que Jesucristo Caminó por estas calles Y que en menos De 10 años Fueron destruidas ciudades Como Palmira Como OMS Y todo su patrimonio Entonces Tenemos invitados acá En el set De Comaduro Más Que sería también Interesante Incluirlos en este Análisis En pro de saber No solamente Las atrocidades Que están ocurriendo En este genocidio A un año Pero también saber Qué estaría ocurriendo Entonces En la región Nuestra América Fíjate Este es el proyecto Sionista Proyecto sionista Es un proyecto Colonialista Que ha demostrado Su capacidad De violencia Y matanza Durante 76 años Lo que la humanidad Entera está viendo En este momento Es lo que El pueblo palestino Y los pueblos árabes Y los pueblos musulmanes De la región Y cristianos también Han vivido Durante 76 años Lo que pasa Es que ahora Está multiplicado Por mil El sionismo también Ha entrado A financiar Y a controlar A la derecha mundial Detrás De bots En España Y del PP Está el sionismo Con dinero Tecnología Y apoyo político Detrás de Emilei Bukele Bolsonaro Está el sionismo Son creación Del sionismo Detrás de las redes sociales Principales principales Del mundo Hoy dominante Está el sionismo Elon Musk Es un instrumento Del sionismo Para La conquista Del gobierno mundial Detrás de la derecha extremista Detrás de la derecha extremista De esta señora Muy criminal Muy violenta La maria fascista Machado Está el sionismo Detrás de Capriles Radonsky Está el sionismo Ellos han salido Ellos han salido A apoyar El genocidio Contra el pueblo Árabe De Palestina Del Líbano De Siria Debe saber La comunidad Árabe Siria Libanesa Palestina De Venezuela Y del mundo Y los pueblos Deben saber Que detrás de la derecha Venezolana En sus distintas acepciones Llámese Capriles Radonsky Cobardón Flojo O llámese Maria fascista Machado Violenta Virulenta Loca Está El sionismo Su dinero Su tecnología Así que el sionismo Ha logrado Convertirse En el gran articulador De la extrema derecha Europea Estadounidense Latinoamericana Caribeña Y no me equivoco Si te digo Del mundo Porque es un plan Es un plan No solo se trata Ya de controlar La región histórica Desde el Tigris Desde el Éufrates Hasta el río Jordán Ya no se trata Solo eso Ahora se trata De expandir Un sistema De dominación Política Militar Financiera Comunicacional Cultural Con el mundo Así que la batalla Que está dando La humanidad Es la batalla Principal De nuestra época Defender a Palestina Y su derecho A la vida A la independencia A la existencia Es defender el derecho A la existencia De Venezuela De América Latina Del Caribe No estoy exagerando Es una batalla crucial Entre el fascismo El colonialismo En su nueva forma El sionismo Y el derecho A la independencia El derecho A una nueva sociedad El derecho Al decoro El derecho A la diversidad Cultural Porque nos quieren Imponer un modelo Que es demencial Se dice que Hitler Fue un liderazgo Demencial ¿Verdad? Y hoy por hoy Creo que nadie Podría contrariar Estas ideas Si alguien analizara Lo que hizo Hitler Hitler se le fue De las manos A Estados Unidos Al Reino Unido Y a Europa Cualquier parecido Con la realidad No es casualidad Hitler se le fue De las manos Todo el poder Industrial Tecnológico Militar De Alemania La Alemania De Hitler Se construyó Con el dinero De los Estados Unidos De Norteamérica De Londres Del sistema financiero ¿O es que se olvidan Que los principales líderes De la monarquía Y del sistema político De Londres Hacían así? Se olvidan De que eran nazis De que admiraban Al partido nazi Toda esa élite europea Terminó Admirando al partido nazi Hasta que se le fue Demencialmente Hitler de las manos Y entonces Su proyecto No fue solo Conquistar a Checoslovaquia Que se lo permitían Le permitían Conquistar Checoslovaquia O tomar Polonia Que se lo permitían Después fue tomar París Que la tomaron En 24 horas Francia Después era tomar Londres Que no la pudieron tomar Después era Tomar el mundo Con sus aliados Francisco Franco En España Reivindicado por el PP Español Por el Vox De España Que tiene una posición Colonialista Genocida Desde siempre Y apoyado por Mussolini Que fue el fundador Del fascismo Que fue la inspiración Del partido nazi En Alemania Es la historia Que se vuelve a repetir Con nuevos actores Y si en el pasado Nuestros antepasados Supieron apoyar A los pueblos Que lucharon Supieron apoyar A la Unión de República Socialista Soviética Ernesto Villegas ¿Tú que has Investigado eso? Supieron apoyar A los partisanos Que resistieron En Yugoslavia En Francia En Italia Y supieron apoyar La batalla Contra el nazifascismo Y la victoria De la humanidad Contra el nazifascismo Nosotros Estamos cumpliendo Estrictamente Con un legado histórico Anti-nazis Anti-fascistas Así que Fíjate que Lo que tú me preguntabas No fue solo en Caracas Fue en casi 1200 ciudades del mundo Así es Fue en toda Europa En toda Asia En toda África En todo el mundo árabe En los Estados Unidos En Norteamérica En toda América Latina Y el Caribe Y vamos Fue en el mundo entero En Caracas Se desarrolló Una poderosa Movilización De solidaridad Con una sola consigna Paz y vida Para Palestina Para el Líbano Para Siria Para los pueblos del mundo Para Irán Y también Para el pueblo judío Porque nosotros Hemos dicho Esto no es Y deben escucharme Ojalá El pueblo judío Que vive allá En los territorios Ocupados Que llaman Israel Pero que es la Palestina De Jesús De Nazaret Es la Palestina Del profeta Mahoma Y de todos los profetas Deben escuchar Solo la unión Histórica Entre el pueblo judío El pueblo cristiano El pueblo musulmán Solo la unión histórica Entre los pueblos De la región Va a garantizar La paz Y la existencia El proyecto De Netanyahu Es inviable Es demencial Es criminal Y ha llevado Al desprestigio total De la lucha Que ustedes tuvieron Se los digo yo Como nieto Y bisnieto De hombres y mujeres judías Sefardí Desprestigio total De la lucha Que tuvieron Contra el exterminio De Hitler Ya he escuchado Voces valientes De artistas De opinadores Periodistas Desde el propio Talavid O por el mundo Cineastas Que han salido A condenar los crímenes Han salido a las calles A solidarizarse Con el pueblo palestino Esta guerra demencial Debe ser detenida Y sabemos que contamos Con el apoyo también Del pueblo judío En Venezuela Y en el mundo Para parar Esta guerra demencial De exterminio De genocidio Y lo digo Y también contamos Con el apoyo De los pueblos en Europa Mientras tocan tambores De guerra En Europa En Estados Unidos Sabemos que la causa Palestina Libanesa La causa de la paz Tiene el apoyo De más del 80% En Estados Unidos He visto encuestas Que a veces Tú sabes que Ocultan Encuestas que ocultan Que saben Que el pueblo Sobre todo La juventud estadounidense Está abiertamente En contra De la guerra De genocidio Contra Palestina Aquí tenemos Como tú decías Sí A unos invitados Especiales Que quiero Recibirlos Con mucho cariño El excelentísimo Embajador Del estado De Palestina En Venezuela Fadi Alzabén Fadi El excelentísimo Señor Embajador Del Líbano Elías Lesbot El excelentísimo Señor Embajador De la República Árabe De Siria Kenan Kenan Zaheer Que vino Con su esposa Susan Y el excelentísimo Señor Embajador De la República Islámica De Irán Ajatola Soletani Bueno Me gustaría Conversadito También está El canciller Iván Gil ¿Qué te parece? Conversadito Excelente Conversadito Y un buen recorrido Entonces Por toda esta historia Claro Ojalá pudiéramos En el mapamundi Bueno Embajador de Palestina Denos un saludo Lo he visto Muy activo Informando al pueblo De Venezuela Toda nuestra solidaridad Siempre Con Palestina Y con todos Nuestros hermanos Pueblos Con los cuales Compartimos tantos Sueños comunes Gracias Señor Presidente Es un honor Y un privilegio Estar en su programa No es la primera vez Esta es la segunda vez Señor Presidente La primera vez Fue el año pasado Y la verdad Hubiera Gustado Venir el día de hoy Para hablar De cómo sanar Las heridas Del exterminio Las heridas Del genocidio Pero Señor Presidente Lamentablemente Un año después Las bombas Siguen cayendo En la franja de Gaza En Cisjordania Matando Los niños Y las niñas Las mujeres Como usted Ha dicho En Palestina Es muy lamentable Señor Presidente Lo que está ocurriendo Lo que está pasando Pero todo lo que está pasando Esto gracias A la cultura De impunidad Que goza Israel Y gracias También Al silencio Cúmplice Por parte De la comunidad Internacional Nosotros Nos han fallado Señor Presidente El orden mundial Naciones Unidas Todas las organizaciones Mundiales No han Podido Poner fin A las agresiones A las atrocidades Israel Contra nuestro pueblo Un año Señor Presidente Que cobró la vida De 42 mil Asesinados La mayoría de ellos Son niños Niñas Y mujeres Israel En un año Ha convertido La franja de Gaza En un cementerio De niños Esto es lo que ha hecho Israel En un año Todo esto A la vista De la comunidad Internacional A la vista De la Unión Europea A la vista De Naciones Unidas Señor Presidente En nombre De mi Presidente Mahmoud Abbas En nombre de mi pueblo Quiero hacerle llegar Un agradecimiento Por tantas Muestras De hermandad De solidaridad Y de apoyo A la causa De Palestina Gracias a usted Señor Presidente Gracias a su gobierno Y gracias A su valiente pueblo Por ponerse Al lado correcto De la historia Señor Presidente Gracias Fabi Ustedes nos dan Fortaleza Señor Presidente Para seguir Luchando Por nuestros derechos Enaleneables Gracias Señor Presidente Fíjate Embajador Compañero Ustedes son compañeros Embajadores Excelentísimos Y todo eso Pero son compañeros Pues son de pueblos hermanos Nosotros amamos A los pueblos árabes Persa Musulmanes Cristianos Amamos Y los conocemos Muy bien Conocemos muy Muy bien La El alma Bueno Nos parecemos Mucho Yo le decía Al embajador Del Líbano Cuando nos vimos El viernes Es que Lo más parecido Hay Entre Una familia Árabe Del Líbano O de Siria Y la familia Venezolana Desde que llegaron En el siglo XIX Los primeros Libaneses Y sirios A Venezuela Venían con el Pasaporte Del imperio otomano Le decían Turcos Los turcos Todavía el pueblo Le dice turco Porque Venían con el Pasaporte turco Bueno Después todo el proceso De descolonización Que se vivió Pero Somos pueblo Con un alma Común Si algo tiene El pueblo árabe Gente trabajadora Tú no conseguirás De la comunidad árabe Un criminal Un asesino Un ladrón Es más Son gente De fe Gente religiosa Si son cristianos Son cristianos Pero profundamente Si son drusos Son drusos También Si son musulmanes Son musulmanes Ahora Una cosa Que hablábamos Lamentable Lo que voy a decir Es muy lamentable Que en un año El derecho internacional Y las instituciones De Naciones Unidas Quedaron bajo Los escombros La corte Internacional De justicia Demostró A quien responde Responde A los poderes De occidente Responde Al sionismo La corte Internacional De justicia Pudo haber Detenido La masacre El genocidio Y no pudieron Y no pudieron No quisieron Porque responden A quienes los eligieron A quienes los dominan Por eso Venezuela Cuestiona A la corte Internacional De justicia Y hoy más que nunca Porque Sudáfrica Encabezó A casi una centena De países Buscando Que se detuviera A través De la justicia Internacional El derecho internacional Se detuviera El genocidio Y no lo hicieron Y vamos Así que el derecho Internacional Ha quedado Herido De muerte Las instituciones Que son utilizados Contra nuestros pueblos Porque entonces La corte Internacional De justicia Si es muy diligente Cuando se viene Contra los pueblos De África O contra otros Pueblos del mundo O cuando se quiere Robar la Guayana Esequiba De Venezuela Por ejemplo Y actúa Contra los intereses De un país soberano Como Venezuela Así que el derecho Internacional El consejo De seguridad Quedó Bajo los escombros Por el derecho A veto Que Estados Unidos Ha aplicado Para detener El crimen De Netanyahu Contra el pueblo Palestino Y ahora contra el pueblo De Beirut Y del Líbano Es algo lamentable Decir esto es lamentable Porque nosotros creemos En el derecho internacional Nuestra diplomacia Bolivariana de paz Se basa En los principios Del derecho internacional Del derecho a la paz Del derecho ajeno Así que hemos visto Con mucha tristeza Por ejemplo El bombardeo diario Contra urbanizaciones De edificios muy hermosos De la hermosa Beirut Si hay una ciudad hermosa Frente al Mediterráneo Es Beirut Una ciudad legendaria Hermosa Y hemos visto Como Con la excusa Inimaginable Inaceptable De atacar A un líder político Como Seyed Hassan Nasrallah Derrumbaron Diez edificios De apartamentos Y mataron A cientos De vecinos Y vecinos Con el agravante De que sabían Que estaban próximos A horas de firmar Un acuerdo de paz Como ha sido Dado a conocer En el mundo Ah María Entendido Tú no sabías esto A Nasrallah Lo asesinan Cuando estaba Aprobando Un acuerdo de paz Que Estados Unidos Le había informado Que Netanyahu Lo aceptaba Y estaban A horas de proceder A firmar Un cese al fuego Y un acuerdo de paz Doble rasero Y asesinaron Al líder Que tenía El poder político Para hacerlo A nombre De Hezbollah Y del Líbano También Son verdades Que deben saberse Y como asesinaron A Janijet En Teherán La hermosa Teherán Nuestra querida Teherán Admirada En la historia Mitológica Teherán Cuando iba Precisamente A dialogar Con el presidente Electo Y nuevo presidente De Irán Para firmar Un acuerdo De paz Y se atrevieron De manera demencial A lanzarle Un misil En Teherán Asesinarlo Cuando era el líder Político Que tenía la autoridad Para firmar El acuerdo De cese al fuego Fuego y paz A los dos líderes Políticos De Hezbollah De Jamás Que iban a firmar La paz El cese al fuego Los asesinan Horas antes De firmar ¿Qué lógica Tiene esto? ¿Qué lógica? La lógica Demencial De una guerra Nazi Sionista Fascista Para llenar De violencia A toda esa región Con la idea demencial Que creen Que es colonizar A pueblos libres Como el pueblo Del Líbano Querido embajador Denos un saludo Embajador Elías Adelante Buenas noches Quiero Decir con Con mucha tristeza Con mucho dolor De lo que está pasando Hoy mismo Y hace dos semanas En Líbano Que Todos los días Que con todo este bombardeo Que están Estos ataques En aviones militares Y en drones Los 24 horas Más que mil ataques diarios Están atacando Este pueblo Esta Hermosa Beirut Como dice nuestro presidente Nicolás Maduro La verdad Te agradecemos Para darnos la palabra Para recibirnos Aquí Para hablar De lo que está pasando En Líbano Este país País de paz De tolerancia De armonía Que tiene De todas las religiones Más de 18 sectores Más de 18 sectos De religiones Religiosas Viven juntos El país El país de convivencia Con todo lo que Están haciendo Unas cuadras Completas Le destruyen En las Bombardeo Diario Pero este país Pero este país Que tiene esta historia Larga De más que 8 mil años No pueden eliminar La historia Este país Beirut Y todo el Líbano Como el ave Fénix Vamos a construirlo De nuevo Nunca Va a estar En rodilla Cuando uno Está dolorido Cuando uno Está triste Cuando uno Pierde Uno Familiar Siente que quiere Y necesita A alguien Para hablar Con él Para abrazarlo Para Hablar Del tema Que Siente Este dolor La verdad El Líbano El pueblo Del Líbano Siente Directamente Al presidente Nicolás Maduro A Venezuela Al pueblo Venezuelano Que está mandando Este saludo De paz Desde Caracas A Beirut Y abrazando Al pueblo Libanés Muy agradecido Con ustedes Por este Apoyo Por este Diálogo De paz Porque el Mundo Ahorita Está en modo Silencioso No están Hablando De nada No están Hablando Del Masacre De los crímenes Que están pasando Todas las horas Están Ya callados Y no quieren Como están Cómplices Y quieren Que siga Lo que está pasando Este país Va a seguir Luchando No tiene Otra Forma Pero Seguimos siempre País de paz Como señor Presidente Habló Ahorita Hay una Guerra Entre Israel Y Hezbollah Que tienen Las mujeres Que tienen Los niños Que tienen Los securistas Las ambulancias Los bomberos Que tienen Todos los días Que bombardean A esta gente Si hay Una Unas acciones Militares Contra alguien Que Pero Estos niños Que tienen Que ahorita Están bombardeando Unos pueblos Completos Con una Mezquita Sagrada Para que Están siguiendo Con eso Lo que quiero Decir Este País Que como Hablamos Que tiene Más que 8000 años De historia Le mencionaron 72 veces En la Biblia La montaña Del Líbano El cedro Del Líbano Porque ellos Tienen un país Que nadie le Conoce Que tiene Pocos años 76 años Entonces No pueden Eliminar La historia Vamos a Seguir Gracias Gracias al Presidente Maduro Gracias al Pueblo Venezuelano Vamos a Seguir Vamos a Estar Más fuerte Que nunca Que viva Venezuela Que viva El Líbano Gracias Presidente Que viva Estábamos viendo Unas imágenes Muy crudas Ahí Muy fuertes De la guerra De la guerra De exterminio Contra Contra El pueblo Palestino Árabe Palestino Contra El pueblo Árabe Del Líbano No tienen excusa Pero ellos Intentan Imponer Su relato Es una Guerra Contra Hamás Una Guerra Contra Hezbollah Lo decía El Papa Francisco Es Exageradamente Desproporcional Los ataques Con aviones De alta Precisión Lo saben Los pilotos Y lo sabe Cualquiera Pues Que tú agarres Los aviones De más Tecnología Del mundo Y los levantes Para atacar Edificios Donde viven Vecinos Vecinas Para lanzar Bombas De alta Precisión Con el mayor Impacto Letal Que se Conozca A quien le Permiten Hacer eso En el mundo Cuéntenme No podríamos Poner ni un Ejemplo Negativo Sería Aberrante Sería Ofensivo Poner un Ejemplo Negativo Sería Imposible Hasta pensar En un Ejemplo Negativo Solamente Recordamos La guerra Contra Yugoslavia Que hizo La OTAN Que también Derribó Edificios Completos Hasta Embajadas Atacó Con los Misiles En más Alta Precisión De la Época Hace Casi 25 Años Pero A quien Le metieron La guerra Ya Hace 11 12 Años Fue A Siria Nosotros Conocemos Muy bien Siria Muy bien A Damasco A Sueida Cuantas veces Hemos ido A Sueida Un saludo Al pueblo De Damasco De Sueida Desde aquí Y le metieron Una guerra En este caso Aprovechando La llamada Primavera Árabe Después Se ha conocido Como fue Que levantaron La llamada Primavera Árabe A través De las redes Sociales Con el esquema De revoluciones De colores Con la idea De dividir Totalmente Al mundo Árabe De enfrentar A Sunid Contra Chi Bueno Todo un plan Del imperio Estadounidense Contra Toda esa región Y Contra el presidente Bashar al-Assad En contra Siria Le incubaron Los grupos terroristas Los grupos terroristas Que utilizan De manera Desfachada El Islam Para practicar El terrorismo En contra De los pueblos El grupo Al-Qaeda El grupo ISIS Son grupos Creados También Por el imperio Eso se conoce Suficientemente El grupo Al-Qaeda Y el famoso Bin Laden ¿Quién lo creó? Estados Unidos De Norteamérica ¿Quién lo financió? ¿Quién lo preparó? Así como aquí Captan Gente para Las guarimbas Aquí no han podido Armar un grupo Terroristas De eso Más allá De las guarimbas Que hemos conocido Allá se armaron Ejércitos terroristas Contra Irak Contra Siria Con el ISIS Y Siria Con su ejército Árabe Sirio Ha dado una batalla Ha triunfado En algunas regiones Como OMS Resisten Y Con el apoyo De Rusia Con el apoyo De Irán Siria sale adelante Pero Siria Fue un objetivo Que se plantearon Destruir Para la expansión Del sionismo En la región Un mensaje Del embajador Querido embajador Sirio Excelentísimo Presidente Señor Nicolás Maduro Molo Muchas gracias Para La invitación A participar En el programa Con Maduro Más Primero Quería Felicitarle Por el inicio De la Navidad Y felicitar El pueblo Hermano Vinsonlano Y también Quería en el nombre Del pueblo Y del gobierno Sirio Quería Agradecerle Señor Presidente Por Su Iniciativa Política Y Humanitaria Esta Iniciativa Tan noble Y tan valiente Y tan firme Iniciativa Iniciativa De enviar Ayudas Humanitarias Humanitarios A nuestros Países Esta Esta Iniciativa Refleja Las relaciones Profundos Y fuertes Entre Venezuela Y nuestros Países Y también Refleja Que estamos Juntos En la misma Lucha En la misma Trenchera Contra El Imperio Y sus Aliados En nuestra Región Señor Presidente Siria Está Enfrentando Una guerra Sucia Una guerra Contra El terrorismo Una Conspiración Mundial Está Enfrentando También Sanciones Criminales Unilaterales Todo eso Consecuencia De la Del rechazo Del Imperio Del rechazo De sus Intentos De Dominar Nuestra Región Entonces Señor Presidente Yo quiero Regresar A la Iniciativa Y también Yo quiero Señalar Que el Señor Presidente Bashar Al-Assad Destacó La importancia De ayudar Y apoyar El hermano Pueblo Lipanés Él Dio Su Ordenes A Los Ministerios Para Atender Y para Ofrecer Los Displazados Que Están Pasando De Lipano A Siria Que Ofrecerlos El Jugar La comida El Medicamiento Y también Señor Presidente Quiero Quiero Señalar A la Comunidad Árabe Generalmente Y la Comunidad Siria Precisamente Que Ellos Es Una Comunidad Activa Una Comunidad Honista Trabajadora Ama Venezuela Como Ama Su Patria Madre Y también Ellos Están Competidos En Nuestras Causas Justas Entonces Yo Personalmente Hablé Con Algunos Ellos Mostraron Todo El Apoyo Para Que Coordinar Y Cooperar En El Sentido De La Ayuda Unitarias Muchas Gracias Señor Presidente Y Feliz Navidad Gracias Feliz Navidad En medio Bueno De Del Sufrimiento De Los Niños Y Niñas Y Del Pueblo Palestino Y De Los Pueblos Que Vieron Pasar A Nuestro Señor Jesucristo Como Como decía El Embajador Del Líbano Allí Estuvo Jesucristo En lo Que hoy Es El Líbano En lo Que hoy Es Siria La Histórica Damasco Una De Las Ciudades Más Antiguas De La Humanidad Se Cuenta Y se Recuerda Por lo Menos 5.000 Años De Historia De Damasco Ha sido Hermosa La Batalla Que Recrudecida Recibió El Apoyo De Sus Hermanos Del Líbano Cuanta Gente Se Fue A Refugiar Al Líbano En Medio De El Momento Peor De La Guerra Terrorista Contra Siria Y Ahora En Medio De Los Bombardeos Criminales Genocidas Contra Beirut Y Contra El Pueblo Del Líbano Siria Acoge Como Hermanos También Al Pueblo Del Líbano Son Dos Pueblos Que Están Casados No Solo Territorial Y Geográficamente Están Casados Por La Historia Milenaria Son Pueblos Bíblicos Si Pudiéramos Decirlo De Alguna Manera Y También Un Pueblo Bueno Admirado El Pueblo Persa De Allá Vinieron Los Tres Reyes Magos A Visitar Al Niño Dios Son Marcas De La Historia Vinieron Con Sus Regalos De Esa Tierra También Sagrada Que Es una Tierra Que Conocemos Muy Bien Irán Es un País Una de Las Potencias Emergentes Del Mundo Es una Potencia Energética Tecnológica Tecnológica Científica Económica Tiene 45 Años Asediada Miles De Sanciones Miles De Agresiones Soportó Una Guerra De Nueve Años Occidente Metió Todas Las Armas Del Mundo Allá Y No Pudieron No Pudieron Ese Pueblo Es Un Pueblo Guerrero Que Asombra Y Asombrará Al Mundo En Los Días Semanas Meses Y Años Que Están Por Venir Así Que Bueno Tenemos Aquí El Embajador Soltán Y Embajador Salam Alecum Salam Bismillah Rahman Rahman Rahim En El Nombre De Dios El Compasivo El Misericordioso Para mí Es Un Gran Honor Y Privilegio Estar Aquí En Su Programa Y Diciendo Como Usted En Inicio Del Programa Mencionó Nosotros Somos Digo Poblos De Paz Apostamos Por La Paz Aquí Estamos Los Representantes De Cuatro Civilizaciones Culturas En El Medio Oriente Que Cada Uno Tiene Miles De Historia Pero De Paz De Harmonía Lo Que Siglo Por Siglo Generación Por Generación Ha Llegado A Nosotros Señor Presidente Yo Quiero Aquí Tocar Dos Temas Primero Hacer una Diferencia Entre el Judaísmo Con el Sionismo Los Judíos Igual que Los Musulmanes Igual que Los Cristianes Bueno Son una Religión Que merecen Todo el Respeto Del Mundo Y En Nuestros Países Y por Ejemplo En mi Caso En Irán Los Hermanos Judíos Tienen Su Propia Sinagoga Sinagoga De Ellos Recibe El Subsidio 100% Del Gobierno Islámico De Irán Para El Consumo De Energía Eléctrica Agua Y Gas Igual Que Iglesia De Los Cristianos Igual Que El Templo De Los Troasos Igual Que La Mezquita De Los Musulmanes En El Parlamento iraní Hay un Derecho Exclusivo Diputado Exclusivo De Los Judíos Que Eso Después De La Revolución Islámica Iraní Nosotros Dimos El Derecho A Ellos Igual Que Los Hermanos Cristianos Igual Que Los Roastros Entonces Los Judíos Igual Que El Resto De Otras Religiones Merecen Todo El Respeto Pero El Sionismo Es Un Pensamiento Racista Igual Que Hitler Igual Que Hitler Pensaba Que La Raza De Ario Es Superior Los Sionistas Piensan Que Son Superiores Al resto Del Mundo El Judaísmo Incluso Ha Sido Secuestrado Por El Sionismo Y Los Sionistas Utilizan Del Judaísmo Para Justificar Los Crímenes Que Están Digo Se Cometiendo En Medio Oriente Entonces Por Eso Vemos Que Señor Presidente Que Cuando Hay Algún Digo Protestas Mundiales Contra Del Sionismo Ellos Se Van Y Se Escondan Detrás Del Judaísmo Y Dicen Acusan Al Mundo Que Están Contra De Una Religión Que Es Una Gran Mentira Y Sabemos Que Los Más Poderosos Medios De Comunicaciones Del Mundo Están Digo En Mano Y Monopolio De Los Sionistas En Ese Sentido Ellos Cambiaron Y Trataban De Cambiar Las Realidades En Medio Oriente Usted Hace Minutos Mencionó Señor Presidente Que Los Sionistas Asesinaron A Ismail Hanye El Querido Líder De Hamas Que Estaba Por La Invitación Del Gobierno De Irán En Un Acto Solemne Como La Toma De Posición Del Presidente Irani Lo Asesinaron Allá Señor Presidente Usted Es Un Maestro De Los Asuntos Y Temas Internacionales En Ese Sentido Un País Que Puede Hacer Ir Al Consejo De Seguridad Naciones Unidas Y Pidiendo Aplicar Los Derechos Internacionales Bueno Pero Lamentablemente Nos Encontramos Con Un Consejo De Seguridad Que Está Secuestrado Por El Derecho De Beto De Algunos Países Encabezado Por Estados Unidos En Esa Reunión En Lugar De Condenar Incluso Por Palabra No Por La Acción A Israel En Lugar De Sancionar Castigar A Israel Criticaron A Irán Condenaron A Irán El Acto Terrorista Ocurrió En 10 Agosto Irán Pidió Al Consejo De Seguridad Que Por Favor Aplique La Justicia A Que Un Criminal De Guerra Netanyahu Que Ha Asesinado El Invitado Iraní Y Ha Violado La Soberanía De Una Nación Ha Violado Los Derechos Internacionales Y Los Europeos Los Querengos Siempre Comprometieron A Irán Que Bueno Por Favor Mantenga La Paciencia En Dar La Respuesta Defensiva Legítima A Los Israel Porque Nosotros Estamos Tratando De Establecer Un Cese De Fuego Y Como Mencioné Somos Naciones De Paz Y Apostamos Por La Paz Irán Dio La Oportunidad Al Consejo De Seguridad A Los Occidentales Para Ver Que Por Fin Se Establece El Cese De Fuego En Palestina O No Que Por Fin Los Hermanos Palestinos Pueden Vivir En Paz Sin Bombardeo O No Pero Lamentablemente El Resultado Fue Al Reverse Y El Criminal De Guerra Netanyahu Se Fue A Naciones Unidas Donde Que Todo El Mundo Habla De Cooperación De Paz Internacional De Estalla Ordenó Al Asesinato De Hassan Nasrullah El Querido Secretario General De Hezbollah Y También El Asesinato De Algunos Asesores Militares Irani Que La Única Culpa Que Tenían Era Ayudando A Líbano A Siria En La Lucha Contra El Terrorismo Entonces Para Un Pueblo Digno Que Queda Otra Solución En Ausencia De Consejo De Seguridad En Incapacidad De Las Organizaciones Internacionales Que Aplicando Al Artículo 51 De Carta De Naciones Unidas Donde Queda Derecho De Defensa Legítima A Los Países Por Aquí Viene Señor Presidente El Aparato Mediático Que La Respuesta Defensiva Legítima De Irán Estaban Cambiando Cambiando Colocando El Ataque De Irán A Israel Y Ellos Aparatos Mediáticos No Hablaban Que Bonde Era Israel Que Asesinó El Líder De Hamas En Teherán Era Israel Que Atacó A Nuestra Embajada En Siria Era Israel Que Ha Asesinado Unos Cientos Jeraníes A Través De Atentados Terroristas Somos Pueblos De Paz Apostamos Por La Paz Y En Lograr La Paz Debemos Demostrar La Paciencia La Tolerancia Pero Esa Tolerancia Y Paciencia No Es Infinito Y Llega Algún Día Como El Primero De Octubre Donde Que Las Fuerzas Armadas De Irán Con Mucha Dignidad Defendieron De La Soberanía De Irán Y Todo El Mundo Vio El Orgullo De Los Iran Donde Que En La Representación De Los Poblos Oprimidos En La Representación De Los Niños Martirizados En Palestina En Líbano Dieron Una Lección A Los Israel Que Deben Respetar Los Derechos Internacionales Que Deben Dar Fin A La Guerra En Israel Que Naciones Unidas Debe Actuarse Más Serio Que El Consejo De Seguridad Debe Demostrar La Voluntad Y Establezca El Cese De Fuego En Palestina Y En Líbano Y Al Fin Señor Presidente En Ese Mundo Tan Injusto Solo A Través De La Unión Entre Los Pueblos Y Los Gobiernos Revolucionarios Se Pude Defender De La Soberanía De Los Países Y En Segundo Lugar La Capacidad Interna De Los Pueblos Esa 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 Fortaleza Que Tenemos Un Pueblo Guerrero Un Pueblo Luchador Que Será El Primer Y El Segundo Y El Tercer El Máximo Apoyo Para Los Gobiernos Revolucionarios Que Tenemos Que Vivan Los Pueblos Revolucionarios Muchas Gracias Bueno Una Jornada De Reflexiones De Informaciones Una Fuerza Histórica Única Aquí Está Legendario Mundo Que Vio A Los Profetas El Legendario Mundo Que Verá Sin Lugar A Duda El Surgimiento De Un Mundo Nuevo Si Los Demonios Se Apoderaron De La Política Allí Vendrá Un Renacimiento De Los Pueblos Árabes Palestino Persa Que Será El Renacimiento De Los Pueblos Del Mundo La Esperanza Nos Mueve Y La Paz La Lograremos Ahora Vamos Para El Segmento Con Maduro Más Economía Gracias Embajadores Nos Vemos Pronto Maduro Más Nos Y Con Vos Cárnicos Este plan Ha sido Fabuloso Porque Con este plan Yo iba Mucho A la Comunidad Una Comunidad Muy Vulnerable Nos Dan Crédito Para Trancelar La Factura Y Yo Hago Lo Mismo Con Mi Comunidad La Banca Pública Está Haciendo Un Eslabón Muy Importante En El Fortalecimiento De Este Plan A Nivel Nacional Llevamos Ya Atención En Diez Estados Del País Con Más De Dos Mil Cuatrocientas Bodegas Distribuidas Estamos Beneficiando A Más De Novecientas Mil Personas Y El Plan Sigue Creciendo El Plan Bodega Que Ha Llegado A Nuestro Territorio Brisas De Arizmendi De Verdad Que Ha Sido Maravilloso Un Impacto Muy Positivo Para Nuestra Comunidad Que Somos Una Población De 345 Familias Solamente Brisas De Arizmendi Sin Contarlo Del Punto Y Círculo Ha Llegado A Nuestro Territorio Productos De Muy Buena Calidad A Bajo Costo Una Atención Oportuna Y Liberaz De Parte Del Bodeguero Donde La Comunidad Tiene La Posibilidad De Abastecerse De Los Productos De Primera Necesidad A Muy Bajo Costo Y Con Facilidad De Pago Maduro Más Bueno Con Maduro Más Economía Y Un Elemento Fundamental De Economía Es La Economía Social Economía Popular Favorecer Mil Formas De Existencia Y Desarrollo De Economía Social En La Gran Misión Que Lanzamos Igualdad Hugo Chávez Hay Un Vértice Número Seis Que Tiene Que Ver Con El Apoyo De Economía Social Y Este Plan Especial El Plan Bodega Que Ha Venido Mira Silenciosamente Instalándose Diría Que En Un Principio Fue Un En En Sayo Y La Cosa Ha Caminado Bien Ahora Quiero Que Ustedes Lo Conozcan Aquí Está El Ministro De Comercio Españero Luis Llega Que Ha Sido El Alma De Este Programa Junto Al Banco De Venezuela BDB Aquí Tenemos Un Conjunto De Compatriotas Bodegueros Ese 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 Concepto De Abasto De Bodega Es Bien Bonito Porque Es La Economía De La Comunidad ¿Verdad? Ellos Son Los Que Llevan A Tu Comunidad Lo Que Tú Necesites Entonces El Objetivo Desde Que Lo Creamos Fue Vamos A Ayudar Con Que La Distribución Llegue Directo ¿Verdad? Directo Con Que Le Llegue El Crédito Para Mejorar Sus Condiciones Allí De Trabajo Con Que Le Llegue Los Aparaticos De Refrigeración El Freezer Que Llaman Y Con Esos Detalles Nada Más Con Esos Detalles Que Son Tan Significativos Han Podido Bajar Hasta Un 50% De Los Precios En Tu Comunidad Para Que Tú No Tengas Que Ir Tan Lejos Para Comprar Cosas A Las Cuales Tienes Acceso Directamente ¿Cómo Ha Funcionado Villegas Vamos A Explicarlo Aquí Conjuntamente Conversadito Con Nuestros Invitados Especiales Bueno Mi Comandante Presidente El plan Desde Que Usted Lanzó La Gran Misión Igualdad Y Justicia Social Hugo Chávez Ha Sido De Verdad Una Maravilla Porque Nos Ha Permitido Conectarnos Con El Pueblo Cumpliendo Las Instrucciones Suyas De Ir A Las Catacumbas Y Hacer Asambleas Permanentes Con Las Comunas El Método Que Utilizamos Mi Comandante Presidente Es En Asamblea Permanente Con Los Comuneros Y Los Bodegueros Nos Permite Que La Comunidad Nos Diga Cuáles Son Las Bodegas Que Vamos A Beneficiar Dentro De Los Sectores Populares Dentro De Los Barrios Y Nosotros Llevamos A Través De Los Mercados Municipales Mercados Mayoristas De Los Productores Todos Estos Insumos Cortando Todas Las Cadenas De Distribución Es Un Acompañamiento Integral Mi Comandante Presidente Porque Además En Este Plan Se Ha Sumado El Movimiento De Panaderos Hugo Chávez Se Ha Sumado La Banca Pública Para Darle Crédito A Los Bodegueros Para Bancarizarlos Y Que El Pueblo Pueda Tener Acceso A Cualquier Tipo De Pago Estos Pancitos Tan Sabrosos Quien Los Hace Villegas El Movimiento De Panaderos Hugo Chávez Mi Comandante Presidente Lo Puedo Probar Por Supuesto Mira Estos Pancitos Dulces Vale Ahorita Que Está Lloviendo Esto Con Un Marroncito Ah Espectacular Ernesto Villegas Se Pierde Tráiganse Un Cafecito Con Leche Ahí Vale Vamos A Probar Esto Mire Aquí Tenemos Varias Invitadas Aquí Tenemos Gente De La Dolorita De Maracay De Petare De Maracaibo De Puerto Cabello ¿Cómo Está Puerto Cabello? Bueno Cuéntame La Experiencia ¿Cómo Llegó El Plan Bodega T Bueno Este Llegó Un Día Estaban Y De Repente Mira Va A Venir Una 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 ¿Cómo Se Dice Una Nueva Misión Igualdad Y Justicia Social Entonces Eso va a ser Con las bodegas Yo tenía una Pequeña Bodega Y bueno Le doy Gracias Primeramente A Dios Y a usted Y a mi Gobernador Rafael Lacaba Y a mi Queridísimo Alcalde Juan Carlos Ventancur Que es una Persona Muy humanitaria Con su Esposa Y a mi Ministro Luis Luis Villegas Porque Bueno Llegó Así Y bueno Villegas Llegó Si Llegas Llegas Si Si Llegó El fue a la Casa Y no era Ernesto Que traiera Música No 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 El apoyo Económico El apoyo Económico Y muy agradecida La diferencia Entre Ernesto Y Luis Luis trae Una chequera Para apoyar Ernesto Trae Música Para alegrar El alma Y muy agradecida Porque bueno Con esto Se ayuda Bastante A la comunidad Que bueno Mi comunidad Es No es Es Como es rural Entonces bueno Ya con esto Ayudamos bastante A la comunidad ¿En qué parte Por tu cabello Estás tú? Cañango ¿Dónde queda Cañango? En la parroquia Borburata En Borburata Que hay unas playas Bien bonitas Sí Bueno y entonces Ahí las personas De la tercera edad Están muy agradecidas Porque no tienen Que caminar Y todo A bajo precio O sea Pueden Accesible ¿Qué me dice Norma Conomoto? ¿Dónde vienes tú Norma Conomoto? Buenas tardes Presidente Yo vengo de La Guaira ¿Nombre quién te lo puso? Norma Conomoto Mi mamá Bien bonito ¿Viste? Como la virgen de Conomoto Así es Estás en La Guaira Yo estoy en La Guaira En Catealamar ¿Verdad? Por vía La Trocha Ahí mismo a Playa Grande Este de verdad Que mira Agradecida presidente A usted A mi gobernador Terán ¿Qué actividad Desarrollan ustedes En las bodegas? ¿Cómo te benefició A ti el plan bodega? Directamente Cuéntame Oye Demasiado Porque ellos nos dan Un financiamiento ¿Verdad? Nos llevan la mercancía Hasta la puerta Del local De la bodega Y ahí nosotros Podemos ayudar a la gente O sea La mercancía Te llega Los llanos Con más calidad Más fresca Sí, sí Demasiado Y más barata Y más barata O sea que tú puedes establecer Un mejor precio Para tus vecinos Exacto Y uno los ayuda Tanto ellos nos ayudan a nosotros Y nosotros los ayudamos a ellos ¿Verdad? Porque ellos nos financian Nosotros tenemos un cuerdadignito De los fiados Y así ayudamos también a la gente Como ellos nos ayudan Nosotros ayudamos Hoy no fío Mañana sí Pero así trabajamos presidente Hoy no fío Mañana tampoco No, no Nosotros trabajamos con los fiados Porque si ellos nos dan a nosotros Un crédito ¿Verdad? Claro, vale Porque nosotros también ayudamos a la comunidad Y el abasto y la bodega es para Exacto Nos ayudamos Claro Entonces Entonces lo primero Es que la mercancía te llega directo Sí, directo Sin tanto intermediario No, sin tanto intermediario Ellos llegan a la puerta El tema de la refrigeración ¿Cómo es eso? Cuéntame El crédito que te dan por un freezer Por una nevera Sí, sí Ellos me llevaron un freezer 290 me costó Y lo pagamos 290 dólares Correcto Exacto Y nosotros pagamos 10 dólares semanal Ah, y si te alcanza Si produce la platica Sí, sí Bueno Siempre se vende O sea, en módicas cuotas Como dices Sí, sí Le dan la comodidad Y la plata que te prestan a ti Y que te prestan a ti Y que te prestan a ti Exacto Cuando tú lo pagas Es plata que tú le prestas A otro bodeguero A otro Exacto A otro Exacto Es un círculo virtuoso Así es Y llega Ah, compañero Es un círculo virtuoso Porque el mejor dinero Que se puede invertir Son los microcréditos El financiamiento Exacto Para los emprendedores Las emprendedoras Eso lo digo yo Ese dinerito que tú le prestas Es verdad 290 500 600 1000 Ese dinerito Queda bendecido Exacto Y se multiplica Porque después tú pagas Buena paga como es Quien trabaja Así es Porque el pueblo es buena paga Así es Ustedes saben Que hay una palabra Que se llama La mora Ajá La mora no es una canción La mora es El moroso Sí, le pagas o no El moroso O sea, el porcentaje De mala paga Demora En los microcréditos Y financiamiento Que se le da a los emprendedores Emprendedoras 1% O sea, el 99% Paga Así es Paga Sí El que trabaja El humilde El emprendedor Paga compadre Para ti Pues sabe que ese dinero Lo benefició Y sabe que además Se le abren las puertas Porque si a ti te dieron Vente para acá Villegas Así es Mira No me tape la cámara Si a ti te dieron Un crédito de 290 ¿Verdad? Para un freezer modesto Pero bueno Que te mejoró La capacidad de tener en frío El producto De conservarlo Ahora llegaron Estas neveras ¿Ah? Que se pierden de vista Por la belleza La exposición Imagínate tú Con tu abasto Tu bodega Ahí en la comunidad Con tremenda nevera ¿Ah? Entonces tenemos que ir mejorando Todo lo que es la oferta ¿Qué me dice aquí el compadre? ¿Cómo te llamas tú? Jesús Enrique ¿Dónde eres tú Jesús Enrique? De Catia ¿De Catia? ¿Qué parte de Catia? Y se llama Medina Calle Venezuela Ah, y se llama Medina Vale Se llama Medina Es un barrio grande Y además tiene mucho tiempo 60, 70 años Fueron de los primeros barrios Que se hicieron En las colinas Y montañas de Caracas Hace 70, 80 años Con la migración petrolera Cuando apareció el petróleo Se acabó toda la actividad agrícola Abandonaron el campo Y todo el pueblo De oriente De occidente De los llanos Tuvo que venirse A las grandes ciudades Entre ellos Caracas Y ahí nació el barrio Isaías Medina Por ahí vivió Silvia Por la zona de la subida De Boquerón De Boquerón Ahí como a quien sube Para la vieja carretera El Junquito Exactamente Ella vivió ahí con la Es niño de su ¿Qué me cuentas tú? Mira, bastante agradecido De verdad que Este crédito Nos ha beneficiado mucho Y es una simbiosis Pues Porque así Nos ayuda a nosotros Nosotros llevamos a la comunidad Y la noticia De este Flicer De verdad que Nos emociona mucho Porque seguimos avanzando Y consolidando Este proyecto De verdad que Voy a agradecer también Con el ministro Que no es un ministro De Gavetín De Gaveta Es un ministro Que está en la calle Que nos ayuda Que nos cumple De verdad que Tú me permites Eso Enrique Yo voy a romper Buen provecho Mi régimen Mi régimen Paleolítico Voy a aprovechar Que no está Cilia aquí Que Cilia no se entere ¿Eh? Y voy a probar Este pancito Hecho por La red de panaderos Hugo Chávez La red de panaderos Hugo Chávez Con el permiso De ustedes ¿Ah? Mira esta ricura Con la lluvia Ah, Ernesto Con esta lluvia Compadre ¿Ah? Buen provecho Fuera de serie Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Andy José ¿Qué edad tienes tú? 31 Señor presidente Este Bueno La experiencia Que Que particular Que vimos nosotros En el municipio Maracaibo Exactamente En la parroquia El Hurtado Higuera Es Es Otra cosa Porque nosotros Nosotros mismos Palpamos Pues la diferencia De nosotros Como bodegueros Ir hasta los supermercados O hasta la red de distribución A buscar la mercancía Lo engorroso Que es traerlo Hasta el abasto Y que ahora A través de esta misión De esta gran misión Tengamos nosotros La oportunidad De recibir Ese producto ¿Cómo te contactaron A ti Andy? Este A través de Como lo explicaba El ministro A través De las comunas Y los consejos comunales Bueno Ellos Hicieron una postulación Ahí donde tú estás Hay consejos comunales Sí Estamos en el punto y círculo De la base de misión Este Chávez vive 16 de noviembre Que bueno Rehabilitada No hace mucho Por usted también Este Agradecido por eso también Y este Nos hicieron la postulación Y a través de esa postulación Bueno Vivimos esa experiencia Nos sentimos identificados Porque Eliminó pues Todos los eslabones Y todas las dificultades Que tenemos nosotros Para adquirir los productos Y podamos nosotros Ofrecer un producto De calidad Y a un costo Mucho más bajo Que lo que puedan Que lo que puedan ofrecer Pues en este caso Otras Otras bodegas Y es muy importante Porque se han ido sumando Pues No solamente nosotros Sino Otras bodegas Y que A medida que vaya pasando La Que se vaya consolidando Pues la misión Se va fortaleciendo Y creciendo los productos Tú sabes Que es sabroso En Maracaibo Los tequeyoyos ¿Tú te has comido Un tequeyoyos? Tequeyoyos Ajá Tequeyoyos Y las mandocas Las mandocas ¿Tú vendes mandocas? Los pasteles Los tequeños Todo eso ¿Tú vendes mandocas o no? ¿Ah? ¿No vendes mandocas tú? No Por ahorita no ¿No? Si estamos pensando A engrandecer Pues crecer en este caso Y ampliar el producto A lo que tiene que ver Con comida rápida Porque es muy importante Porque por ejemplo Nosotros vendemos Algunos productos Como lo es La harina de trigo Y entonces Hay que aprovechar Todos los campos Y todas las oportunidades Y una vez Nosotros compramos Por lote O por burto La harina Y entonces De repente Faltan dos meses Para que se vence El producto Entonces lo podemos Transformar En pasteles Y tequeños Para aprovechar Y no esperar A que salga Sino que Aprovechamos toda la cadena Igual que en el caso De las verduras Y hortalizas Una vez que Hay unas que Se descomponen Con el tiempo La aprovechamos Pues para lo que es El abono Y lo que es La siembra Si hacemos de todo Un poquito Correcto Fíjate Villega Villega es el de la chequera Esta cosa Se habla Desde mucho tiempo Que es acortar Los intermediarios Acabar con los intermediarios Para que el producto Llegue más rápido Más fresco Y más barato Y este es un programa Que ha tenido Tan bonito impacto Que tenemos que Multiplicarlo Y acelerarlo Hoy ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudad Hemos llegado? ¿De dónde crecimos? ¿Dónde arrancamos? ¿Y a dónde estamos? Cuéntale a la gente Porque este programa Ha tenido poca difusión ¿Ves? Y Ahora que ya se mostró Que se puede Que podemos Que beneficia Yo quiero convocar A todos los circuitos Comunales del país A incorporarnos De manera progresiva En este programa Y a los bodegueros Bodegueras A los abastos De las comunidades Con ustedes Para que trabajemos Esto de consolidación Del comercio De ustedes ¿Cómo arrancamos? Correcto Mi comandante presidente Cuando usted lanzó La gran misión Iniciamos con un plan piloto Para atender 730 bodegas En las 14 parroquias De Caracas Se comenzaron a atender Usted nos dio la instrucción De manera inmediata Que nos desplegáramos En el resto de los estados Ya estamos presentes En el Zulia Estamos presentes En Lara Estamos presentes En Falcón Gran Caracas Gran Caracas Zulia Lara Lara Falcón Falcón Aragua Aragua Carabobo Carabobo Miranda Miranda Anzuategui Anzuategui 8 estados Y La Guaira 9 Así que Y Bolívar Y Bolívar 10 estados O sea que ya estamos Tú sabes Posicionados Ahora Lo hemos sustentado En el Banco de Venezuela El banco más grande Y eficiente Banco Socialista ¿Ah? Gracias a quién? A Chávez Que nos lo dejó como legado Yo inclusive Incorporaría a todos los bancos El Banco de los Trabajadores Banco Digital de los Trabajadores Mira Incorporado El Banco del Tesoro Y a toda la banca privada También Le volvería a solicitar A los banqueros privados Vénganse para acá Vamos a hacer esto En un solo programa Plan Bodega Porque esto genera Justicia social Actividad económica Crecimiento Y consolidación De lo más bonito Que son los emprendedores Los bodegueros Las emprendedoras Las bodegueras Tú vienes de la Dolorita ¿Verdad? De la Dolorita ¿Qué me cuenta de la Dolorita Doña Carmen? Presidente Muy buenas tardes Presidente ¿Qué le puedo decir? Este La Dolorita Bueno Como su nombre Tenemos muchas deficiencias La Dolorita No sé a quién se le ocurrió Ese nombre Este Pero bueno Estamos Luchando con las comunas Y vamos Avanzando Poco a poco No había pensado eso La Dolorita No La Dolorita Suena a A dolor Sí señor Entonces bueno ¿Por qué le pusieron La Dolorita? Pregúnteme Yo no soy Nata de La Dolorita Por eso Pero que es un jodedor Cuando yo ¿Cómo vamos a nombrar Al barrio? La Dolorita Estamos sufriendo mucho ¿Cómo le vamos a poner? La Dolorita La Dolorita Sí señor Y bueno Y seguimos Pero yo conozco a la Dolorita Desde que nací De hace 60 años La Dolorita Bueno Yo no la conozco Desde hace mucho tiempo Presidente Porque yo soy de Achagua Estado Apure De Achagua Te viniste tú Una Apureña Mira en la Dolorita Tengo Casi como 50 años aquí Este ¿Y tienes tu bodega? Tengo mi bodega Aparte de que yo Tengo una bodega Yo doy mejores Parecios Porque yo soy Agricultora También Tenemos una pequeña parcela Mi esposo y yo Donde cultivamos Y criamos Ahorita tenemos cochinos Que bueno Tenemos maíz Este Más o menos tenemos Vamos a sacar ahorita En producción Como 2000 kilos de maíz Viste Este Los cochinos también Los vamos a sacar Vamos esperando que se acerque Un poquito más Bueno Pero como usted ha de la vida Todo la Navidad Pues entonces hay que empezar ahorita Porque usted adelantó La Navidad Entonces este Tenemos cochinos Gallinas y pollos Viste Eso lo tenemos en nuestra En nuestra parcela Ahorita nos está incorporando La parte de ovejos Este Ya tenemos como 7 ovejos Y bueno Vamos a experimentar O sea que tú nada más No eres comerciante Sino eres productora Soy productora Que bueno Que felicidad Que gente como Carmen Pudiera multiplicarse Por miles Para que sean también Activistas económicos Productores Comerciantes Tú vienes Tú vienes Zuli Zuli Gómez ¿De dónde vienes? De el estado Farcón Farcón De ahí vienen mis raíces También De Paraguaná Vengo de Paraguaná ¿De qué parte de Paraguaná? De Punta Cardón ¿Qué parte de Punta Cardón? Sector del estadio Ah ¿Y tienes tu bodega? Sí, tengo mi bodega Y gracias a la gran misión Dos bodegas más En mi sector también están Y hemos ayudado mucho A la gente A que compre a bajo costo Y que no tenga que salir A la ciudad O sea al centro A buscarlo Sino que puede venir Y comprar a precio justo Y cobrando Al dólar que se debe cobrar ¿Y este método Te llegó a través Del consejo comunal De la comuna? Este método me llegó Que llegó la gran misión Y que yo soy jefa De VCH Qué bueno De tres sectores Y hicimos todo el censo ¿Qué es tu bodega? Es mi bodega Hicimos el censo Y buscamos gente Que está comprometida Con el proceso Y empezamos a avanzar Y de hecho queremos Que se multiplique Porque nos ha llegado Mucha gente Que quiere también avanzar Viste, claro Que los ejemplos buenos Hay que imitarlos Claro Y además tienes que multiplicarlos Por eso estoy pidiendo El apoyo de toda la banca privada Porque si la banca privada Toda se pone en esta tarea Mira Los avances van a ser Tremendos Y si tomamos el ejemplo De Doña Carmen Que viene de Apure Ah Imagínate que todo el mundo Produjera Eh Digamos maíz Y criara a sus cochinos Y tuviera su gallito Su gallo pinto Ah Tuviera su gallito ahí Con su gallina Nosotros tenemos Nosotros antes estábamos Produciendo Con gallinas ponedoras Pero yo me dejé eso Entonces conseguí Tres gallos Y tengo cincuenta gallinas Y eso me ponen el huevo criollo Correcto Ah Así que el gallito Nos permite Tener el huevo criollo Que es saludable Y más sabroso Tu de donde vienes Maracay Maracay Que me dices Venildes Venildes Te llamas tu con B pequeña Venildes Venildes Acerca el micrófono Tú también tienes tu bodega Ya Sí Yo también tengo mi bodega Y bueno ¿Cómo se llama el barrio Donde tú vives? Aguacatal 2 Aguacatal 2 Sí Y te llegó por el consejo comunal También Por el consejo comunal Correcto Y Y nos ha ido muy bien Sí Porque hemos ayudado Bastante a la comunidad Con el beneficio Pues de que Son precios más económicos Y a la gente Le gusta pues Porque ellos Dicen que En vez de salir Más lejos Obtienen el producto Ahí mismo Más cerca Correcto A mejor costo Claro que es el objetivo El vértice 6 De la gran misión Igualdad y justicia social Hugo Chávez Ya hemos llegado a 10 estados 2.408 bodegas A nivel nacional 2.408 bodegas Y Con lo bueno Paga que son Con la participación De toda la banca del estado Y toda la banca pública Vamos a multiplicar El plan bodega Oído y pendiente A nivel nacional Sigamos multiplicando Quiero tener Muy pronto Pero muy pronto El plan de crecimiento Y multiplicación Villegas Sí señor Lo felicito pues Gracias mi comando Y que Dios me lo bendiga Y ahora vamos con Maduro Más salud Adelante Bueno más salud Más salud Más salud Aquí tenemos A las mujeres De la gran misión Venezuela mujer Con la ciencia Porque El mes de octubre Es decretado Por la organización mundial De la salud Como el mes rosa Que es el mes De la prevención Y la atención De el cáncer de mama Que es tan importante Lo hemos puesto Como prioridad De la gran misión Venezuela mujer Para poder Acrescentar Todas las capacidades De diagnóstico De tensión temprana Tratamiento Sanación Del cáncer de mama Que ustedes saben Que es uno de los más recurrentes En las mujeres Eso ha sido una prioridad Que hemos tomado Con mucha fuerza Aquí tenemos Como invitadas especiales A un mujerero Que está dedicado Con la ciencia A atender Este tema De la gran misión Venezuela mujer En el mes rosa Aquí está La profesora Y científica Gabriela Jiménez Ministra Del poder popular Para la ciencia Tecnología Vicepresidenta De gobierno Está La ministra Del poder popular Para la mujer En la igualdad De género Compañera Joana Carrillo También nos acompaña La doctora La doctora Gisela Vargas Gisela Médica Cirujano Y especialista En oncología También está La doctora Emilena Romero Bienvenida Que es la coordinadora Del vértice de salud De la gran misión Venezuela mujer Y también está La licenciada Diomeles León Licenciada Quien Enfrentó Y superó El cáncer De mama Así que bueno Están todas Nuestras queridas Invitadas Y quisiera Que pudiéramos Pasear Por todo el tema Del diagnóstico Necesario A tiempo De los métodos Que contamos En Venezuela Y luego Pasemos A todo el tema Del tratamiento Profesora Gabriela Bienvenida Buenas noches Presidente Un saludo para usted Para todo nuestro pueblo Nos encontramos De fiesta En un mes De la prevención En un mes Del diagnóstico Temprano Precoz Para avanzar En la atención Del primer vértice De la gran misión Venezuela mujer En estas acciones Presidente Usted ha orientado La constitución De 35 unidades De la mujer De las cuales El 55% Se encuentran ya Inauguradas Y operativas Que cuentan Con toda una dotación Tecnológica De la llamografía Ecomamarios Ginecología Todo lo que tiene que ver Inclusive con los procesos De diagnóstico Y atención especializada A la salud De las mujeres Venezolanas En la gran misión Venezuela mujer Se registraron 2 millones 650 mil mujeres A la fecha El vértice 1 Ha atendido A un millón 641 mil Hemos avanzado En la atención En la dedicación En el acompañamiento En la atención Psicológica En la dotación De vitaminas Y estudios especializados En el caso Del cáncer De mama Presidente Que ataca 12,5% De la población Mundial Hemos profundizado Los diagnósticos Altísimo Es la primera causa De muerte En mujeres con cáncer Y en Venezuela ¿Qué porcentaje estamos? Tenemos en este momento Más de 8.700 casos Diagnosticados Presidente Con estas unidades Porcentaje menor Hablando de porcentaje Somos el quinto país En la región Presidente Al principio Está México Está Brasil Está Argentina Está Colombia Y nosotros venimos En el puesto número 5 Eso también depende De la tasa poblacional Y recientemente Presidente Hemos compartido Al pueblo venezolano Una serie de investigaciones Científicas Que demuestran Que hay un incremento En la población joven Propensa a esta enfermedad Que está condicionada Por los hábitos alimenticios El consumo del tabaco Y el alcohol Y por supuesto Muy importante Lo que acabas de decir No lo digas tan rápido Está condicionado Por el hábito alimenticio Hábito alimenticio Tabaco Cigarrito Alcohol Las que fuman Cigarrito Ah No vayan a creer Por fumar Eso que está prohibido En Venezuela ¿Cómo que llaman? El viper El viper Viper Vaper Que lo prohibimos También pega 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 más que el tabaco O que el cigarrito Y La cañandonga El alcohol Además Presidente De una vida más sedentaria Y con menos actividades deportivas Entonces todo esto Favorece por supuesto Una condición De negativa Para el avance En este caso De las enfermedades oncológicas Entonces ya hay una serie De elementos Que están orientados Hacia los hábitos alimenticios El estrés Inclusive Y en este acompañamiento De estos 35 núcleos De atención a la mujer Que acompañamos aquí Bueno además del diagnóstico De ginecología y obstetricia El ecomamario La mamografía Por supuesto La evaluación hormonal De nuestras mujeres Y cómo orientar la nutrición Y en todas las etapas De la vida Que tengan la orientación médica Y creo que es algo muy importante De estas Un millón 600 mil mujeres Presidente Al menos Cada una de ellas Ha recibido Más de cuatro atenciones médicas Es decir Ha tenido la evaluación De medicina interna La evaluación De medicina general Cardiología Ginecología Y mamografía Dotación de medicamentos En el caso de las vitaminas Y atención A la población gestante En particular En el cáncer de mama Como la población mundial Está en incremento Por la incidencia De esta enfermedad El mes rosa Se dedica A múltiples actividades De promoción De conocimiento Y de divulgación De los elementos De diagnóstico De acompañar A la paciente Que salga positiva De la nutrición De esta paciente Que se somete a tratamiento Pero además De los cuidados paliativos Desde el punto de vista psicológico Desde el punto de vista espiritual Desde el punto de vista nutricional Y desde el punto de vista Inclusive De las actividades físicas Que debe incorporar A su rutina diaria Creo Presidente Que es una oportunidad extraordinaria El Ministerio Del Poder Popular Para la Salud Ha diseñado Más de 100 actividades A realizarse En los 569 áreas De salud integral comunitarias A nivel nacional Para que en estos 30 días Nuestras mujeres reciban Orientación Diagnóstico Acompañamiento Y sobre todo La mano amiga Presidente De nuestra gestión De la salud pública Entendiendo que desde aquí También cuidamos a la familia Y cuidamos a nuestros hijos A nuestras hijas Y entonces En este trabajo Que es mancomunado Se despliega El Ministerio de la Mujer Y se despliegan también Los comités de salud En cada una de las comunidades 569 áreas de salud Integral comunitarias Más de 100 actividades A nivel nacional Hay que activar Todo Ministra Joana Que es La coordinadora general De la gran misión Venezuela Mujer Este es un vértice Fundamental Es un tema Que hemos trabajado Y para lo cual Nos hemos preparado Con los testes Diagnósticos Y con los equipos Para las mamografías Con los tratamientos ¿Cómo marcha La gran misión Venezuela Mujer En este tema Compañera? Bueno, sí Presidente Primeramente comentarle Que en el marco De todo esto Realizamos un encuentro Con una comisión nacional Donde se involucra El Ministerio de Salud El Ministerio de la Mujer El Ministerio de Ciencia y Tecnología Pero también se involucra Con nosotros La Sociedad Anticancerosa De Venezuela Que se sumó también A esta reunión La Fuerza Armada Nacional Con todo el equipamiento También de salud Es decir Una gran fuerza de tarea Para potenciar Todas las actividades Que se vienen realizando No solamente Para el mes de octubre Sino también Para todo el año Y en ese sentido Hemos desarrollado Esta campaña Amate, cuídate, examínate Esto a nosotros Nos insta Presidente Ir desde el hogar Porque también También conversábamos Con la Vicepresidenta La importancia que tiene La familia La familia en conocer De manera preventiva Pero también Todo lo que involucra El seno familiar Para apoyar Aquella compañera Que ha sido detectada Pues a tiempo Con esta enfermedad Que sin duda alguna Requiere un conjunto De acciones No solo a ella Frente a la situación Para eso El gobierno bolivariano Ha diseñado La gran misión Venezuela Mujer Que además No solamente atiende Con las ACIP Sino también A través de las jornadas Es decir Que estamos trabajando Como un abanico De alternativas Y de posibilidades Para justamente Atender a nuestras compañeras En el marco de esto Bueno Hay un conjunto De actividades Extraordinarias Que nos van a permitir Sensibilizar Abordar Pero también Dar a conocer El conjunto de acciones Que implementa El gobierno revolucionario Igualmente Igualmente Presidente Comentarle Que hemos destinado Para este mes Un abordaje especial Para el Estado Zulia Lo conversábamos Con la coordinadora Del Vértice Número 1 Y con todo el equipo De trabajo Una jornada especial Para el Estado Zulia Y también para Petare En la activación Con la capacidad De potenciar Justamente En la atención De prevención De alerta temprana Con referencia Al cáncer de mama Porque a veces Por el tema De desinformarse De no ir a tiempo A los centros De diagnósticos Que ya existen En el territorio O por dejar Para después Porque a veces Pasa Presidente La mujer Pareciera que cargamos El cielo a veces Y en ese sentido Dejamos a veces Todo para último momento Y en ese escenario Bueno Es que no debe ser La salud Nunca debe Quedar para después Y menos Para el último momento Todo Todo Tiene tratamiento En salud Hablar Pero en la vida También Yo he aprendido Todo tiene tratamiento Todo tiene solución Hasta lo que uno Pudiera pensar Que no tiene solución Tiene solución Tiene tratamiento Y si uno lo hace A tiempo Mejor ¿Ves? Por eso es tan importante El tema Del diagnóstico La detención ¿Ah? Yo quisiera también Darle la palabra Gabriela Joana A la doctora Gisela Bárraga Quien es médica Cirujana Graduada en la Universidad Central de Venezuela Y especialista En oncología Y que lleva La dirección nacional De oncología Del ministerio De la salud Doctora Buenas tardes Mi querido presidente Bueno Nuestra constitución En nuestros artículos En nuestros artículos 84, 85, 86 Digamos Nueva constitución Por nuestro Comandante Chávez Nos dice A nosotros Que debemos ir Hacia la prevención Y no a la medicalización Que eso es lo que nosotros Estamos acostumbrados Aquí en Venezuela Nosotros tenemos que Todos nuestros esfuerzos Tienen que ir Desde el gobierno Desde usted como presidente Nuestro máximo líder Nuestra ministra de salud La doctora Magali Gutiérrez Nuestra vicepresidenta La doctora Gabriela Jiménez Nuestros viceministros De salud Debemos orientar Todos nuestros pasos Encaminados Hacia la prevención Y hacia la promoción De salud En este caso En este caso Que es el cáncer de mama Nosotros que tenemos Que definir O llevar Hacia nuestras mujeres Cuáles son Los factores de riesgo Que tienen las mujeres Los factores de riesgo Son El sobrepeso La comida Que no es saludable Hay que ingerir Más frutas Más vegetales Menos proteínas También El sedentarismo Como lo decía muy bien La doctora Gabriela Nosotros tenemos que hacer Actividad física Deportiva Por lo menos Tres veces a la semana Treinta minutos diarios De caminar Y tenemos Así sea en la misma casa Así sea en la misma casa En la misma casa Uno camina De una esquina De otra O empieza a hacer ejercicio Ahí Lanza ahí una colchoneta Y se pone a hacer ejercicio Correcto Treinta Cuarenta minutos Y Una cuestión de voluntad De voluntad Y lo otro Que nosotros tenemos También factores protectores Para el cáncer de mama Que son Uno de ellos La lactancia materna Mientras más La madre Lacte A su bebé Está más protegida De desarrollar Un cáncer de mama O sea que estamos En la línea correcta Así es Y eso es prevención Y eso es promoción Nosotros somos Promotores Del parto natural Del parto humanitario Y de la lactancia materna Lo natural La lactancia materna Afortunadamente Ha crecido Pero una cosa Vertiginosa Hace años atrás Hablábamos De lactancia materna Y Era una palabra fea Hoy Cada vez más mujeres Me consta Cada vez Hay más mujeres Que están Preparándose En su embarazo Y que su preocupación Apenas nace El muchachito La muchachita Es de la lactancia Y luego Cuando se destapa Empieza la lactancia Están felices Y esos muchachos Crecen saludables Fuertes Bueno Con inmunología A prueba de todo De verdad Fíjense en los elementos Un elemento Que ustedes dicen Es el tema De la alimentación Ese es un gran tema Gabriela Un super tema Que Yo He investigado Si leyó Nos hemos puesto Porque ustedes creen Que yo estoy así Fino ¿Ah? Porque ustedes creen Que yo tengo energía Para trabajar Todos los días 18 horas 20 horas ¿Eh? Porque he tomado Una forma de vida Saludable ¿Verdad? Lo he investigado Científicamente Y es un gran paso Que vamos a dar Muy pronto Que es La alimentación Saludable Al alcance De todos Y de todas Para Precisamente Porque fíjense El capitalismo Convirtió todo En mercancía Y hace unos 100 años Fueron creando La industria De alimentación Mundial Y nos enseñaron A todas las generaciones De hace 100 años 80 años Para acá Nos enseñaron Que comer tal cosa Tal cosa Tal cosa Tal cosa Era chévere Come tal cosa Y eso te va No voy a decir Nombres aquí Marcas Aunque me provoca Desayúnate con tal cosa Y tendrá más energía Mentira Estás comiendo Veneno Come tal cosa Veneno Comidas con químicos Colorantes Una cosa Que llaman aditivos Aditivos Adictivos Que te conviertan En adicto De esa bebida O de esa comida Y todo eso Bueno Contribuyó A A A que aparecieran Cada vez Enfermedades Que no eran Las enfermedades Conocidas Durante Siglos Siglos Por ejemplo El Alzheimer ¿Verdad? Es una enfermedad Que desde 1900 1905 Comenzó a multiplicarse Producto de la alimentación Cuando no era una enfermedad Que tuviera tal recurrencia ¿Verdad? La demencia senil Y El mal de Parkinson ¿Cuáles son las enfermedades De esta época? Hipertensión Obesidad Diabetes Diabetes Producto De la industria alimenticia Que se impuso En occidente Y en el mundo Hay que hacer una revolución Alimentaria Es tema de otro programa Pero también Los científicos Venezolanos Han creado Instrumentos De diagnóstico Gabriela Te presentamos Recientemente En uno de sus programas El primer kit Para diagnóstico De cáncer De mama Que inclusive Se ensayó Con pacientes Del ministerio De salud ¿Cómo marcha Ese experimento? Esa investigación Ahora va Presidente En escalamiento Para su distribución En todos los hospitales En los laboratorios De anatomía patológica Hay nuevas tecnologías Que en los últimos dos años También se han creado Que tienen que ver Con la biopsia líquida Que es una toma de sangre En donde se ubica Material genético Material genético De los genes Que hoy son marcadores De cáncer Para ver si eres propensa O no Si está activo el gen Si vemos el material genético Replicándose Porque está activo el gen En el caso del gen BRAT1 y BRAT2 Que son característicos De cáncer de mama Y que además Presidente Permite el estudio genético De la línea filial Las madres Y las abuelas Entonces cuando vemos Esos genes encendidos Inmediatamente vamos Hacia las ancestras Y las hijas Hijas y nietas Entonces permite hacer El árbol genealógico En materia de cáncer de mama Es uno de los desafíos Tecnológicos que tenemos En este momento Para incorporar como Herramienta de diagnóstico En el Ministerio de la Salud Lo conversamos con la Ministra Magal Y con el equipo técnico Con la misma compañera Gisela Y adicionalmente Presidente Por instrucción suya Para ir actualizando Tecnológicamente La plataforma médica Hemos lanzado El registro nacional De cáncer Que nos permite En los 55 hospitales Especializados Oncológicos De Venezuela Contar con un registro Nacional De los pacientes Ya tenemos Más de 7 mil Pacientes Trancritos En esta plataforma Tecnológica Sistematizar La incidencia La epidemiología Las plataformas De diagnóstico Que tratamientos Están recibiendo A través de la farmacia De alto costo Porque ahí estamos Dando los tratamientos A los pacientes Oncológicos De forma gratuita Garantizando Que el diagnóstico Sea temprano Pero también El tratamiento Quimioterapéutico Y además El seguimiento Del caso Como si quisiéramos Construir un catastro De estas enfermedades Por municipio Por parroquia Por tipo de cáncer De esta forma Podemos tener Una visión Más completa De la incidencia De esta enfermedad En el mundo Y actualizar Todos los registros Oncológicos Con plataformas Tecnológicas Dotadas apropiadamente Computadoras Y tuvo todo El personal De salud Formándose En un curso De entrenamiento Se hizo la transferencia De tecnología Al ministerio La ministra Magalí Estaba feliz Por este gran trabajo La doctora Gisela Fue coautora De este trabajo Junto con el doctor Capote La asociante cancerosa Y un grupo De especialistas Del ministerio De salud Especialistas Venezolanos Presidente La plataforma Fue hecha Por nosotros 100% nacional Para atender La política De salud pública Del país Tenemos muy buenos Especialistas Muy buenos Científicos Científicas En Venezuela Aquí tenemos A Diomelis León Que En el año 2008 Fue atendida Y tiene la experiencia De superar Felizmente El cáncer de mama Cuéntame tu experiencia Diomelis Buenas noches Presidente Buenas noches En el 2008 Fui diagnosticada Con adenocarcinoma Mamario Tipo 3 Gracias a Dios Tuve La dicha De poder Tener un Tratamiento Completo Ya Fue superado Mi cáncer El año pasado Me hice Todos los exámenes Correspondientes A la tomografía Ya estoy Libre de cáncer En mi cuerpo Es importante La prevención Que nos toquemos Que nos Que asistamos A los centros Para cuando tengamos Sintamos Alguna pelotica Porque muchas veces Decimos Lo dejamos para después La salud La dejamos para después Y es importante Es importante Que sea Nuestra prioridad La salud Porque nosotros De nosotros Depende Nuestra familia Es una enfermedad Familiar Es una enfermedad Donde Tu familia Tus amigos Tu personal Que trabaja Contigo Te de ese apoyo Porque si no Decaes Psicológicamente Mi actitud fue No Esto no me va A tumbar Esto no Esto Yo se lo decía Al doctor Así como Entró Así va a salir Porque Esto no me va A matar a mí Y Sirvo De Eh Experiencia Testimonio Y de testimonio Para otras personas Porque a los 35 años Que le diagnostiquen A uno Un cáncer No es fácil Que le hagan A uno Una mastectomía radical No es fácil Sin embargo Mi familia Mis amigos Mis doctores Ayudaron Ayudaron En este proceso Que bueno Que bonito Tu testimonio Amor un aplauso Aparte que Mi hermana También fue Diagnosticada El mismo año Y ella si falleció Pero nosotros Como familia Seguimos adelante Hay que seguir adelante Y es un tema Sumamente importante Joana Y la doctora Emilena Romero Que alternativa Le damos nosotros Estamos en el mes rosa Mes de octubre ¿Verdad? Y la organización Mundial de la salud Felizmente lanzó Esta idea De las jornadas Mundiales En octubre Nosotros la asumimos Los 365 días Al año Y ahora la gran misión Venezuela mujer Bueno Tiene que estar ahí Todos los días Y ahora en el mes rosa Más todavía Doctora Emilena Saludos presidente Realmente La motivación De poder estar En sintonía Para estar en bienestar Indudablemente En todas las patologías Donde podamos mirarla Es mantener un buen Equilibrio emocional En donde Realmente Ese soporte Emocional Que tenemos que tener Bien sea Estando sano O estando con alguna patología Es el bienestar Que nos va a permitir Salir adelante En cualquiera De los dos escenarios Que podamos estar Y debemos combinar Este apoyo psicológico Estas herramientas Que debemos tener Para el crecimiento personal Para lo espiritual Acompañado De lo que es Una buena alimentación Y lo combinamos Con la actividad física Presidente Yo considero Que esas son Las tres claves Del éxito Para cualquiera De las patologías Y en el cáncer De mama No queda atrás También tener en cuenta Estos tres factores Que son fáciles De hacer Y que realmente Solo es Disciplina Disciplina Empeño Y trabajar Con mucho amor Cada uno De estos Factores Que realmente Van a dar Un beneficio Para nuestro bienestar Para nuestra salud Y poder estar Cero kilómetros Sin ninguna patología Porque podemos ser Personas 100% sanas Sin tener Ninguna enfermedad Bueno Es muy importante La educación Todo es la educación Todo La educación Para la salud Y en el caso De la gran misión Venezuela Mujer La educación De la mujer En todas las edades Para la salud Desde que nace La niña Desde que crece La llamada adolescencia Que es un concepto Que yo estoy en contra Porque nadie es adolescente Uno no adolece ¿Quién le puso ese concepto? ¿Verdad? No, este es adolescente No es un joven Creciendo Es un niño Pasando Será Transición De niño Niña A joven No adolece El que adolece Es el que dice Que adolece ¿Verdad? Adolece de criterio Para valorar La calidad Educar Para la salud Educar A la mujer Y la gran misión Venezuela Mujer Doctora Joana La gran misión Venezuela Mujer En todas partes Multiplicándose Y que a la mujer Venezolana No le falte La mano Necesaria Para que se toque Se diagnostique Se trate Y se sane Bueno Feliz mes de octubre Mes rosa Y ahora nos vamos Con Maduro Más cultura Va a estar muy bello Este segmento Adelante Bueno Hablamos de cultura Pero Queremos hacerle un homenaje A una mujer valiente Una mujer Que se convirtió Por su creatividad Su inteligencia Su valentía En un símbolo La caperucita Roja De Chávez Que Se despidió De nosotros Y se fue Por allá Seguro está la caperucita Ahorita Con Aristóbulo Con Darío Con el Chino Khan Con Chávez Ahí Recordando Y Celebrando Celebrando la vida Una mujer Que vivió Intensamente Hasta el último Segundo de su vida Hace dos semanas Hace dos lunes Quisimos hacer Un segmento En su homenaje Porque en la casona Cultural Aquiles Nazoa Nuestro compañero Ernesto Villegas Ministro de Cultura Junto a las muñequeras Del movimiento De muñequeras Amorosos De Venezuela Le hicieron un homenaje Bellísimo A la caperucita Y yo le dije Ernesto Vamos a hacer el homenaje A la caperucita Pero ese día Se nos enfermó Ese día Comenzó Su camino A la despedida No la vi más Físicamente El último contacto Que estuve con ella Fue ese sábado En el homenaje De las muñequeras Y aquí tenemos Parte de ese homenaje Hemos invitado A las muñequeras Del movimiento Muñequero amoroso De Venezuela Clairet Sucre Mercedes Hermoso Santa Durán También está con nosotros Su hija La hija De la caperucita Merli Banegas Su nieta Gabriela Gabriela Zavala Y Ernesto El inventor Del homenaje Para inmortalizar En las muñecas De Aquiles De Reverón Del movimiento Muñequero Venezolano Ernesto ¿Cómo vivieron Esos días ahí Cuando le hiciste Este homenaje Tan merecido A la caperucita? Bueno Mucha emoción Presidente Porque teniéndola Ella en vida Viéndose Multiplicada En esos muñecos O en esas muñecas Fue todo un símbolo De la Trascendencia De esa mujer Que como usted lo ha dicho Se convirtió en un símbolo De las Luchas De nuestro pueblo Es uno de los rostros De millones De mujeres Luchadoras Guerreras Y vencedoras De nuestra patria Y se juntó Ese símbolo viviente Con estas otras guerreras Luchadoras Y vencedoras Que son las muñequeras Que Fíjese Pudieran ellas Dedicarse a otra cosa Pero ellas Han apostado A la creación Con sus manos Estas muñecas Son hechas Con amor Y corazón A mano Y son Decenas de miles Están registradas En la gran misión Viva Venezuela Mi patria querida Decenas de miles De muñequeras A lo largo y ancho Del país Es un movimiento Muy poderoso Y Muy hermoso Además Que Que la caperucita Ya ha podido estar allí Que se haya visto Montada en su moto Que se haya visto Representada De mil maneras Y creo que esos son Los homenajes Que hay que hacerle A la gente siempre En vida Así que Bueno Muy feliz Presidente De haber coincidido Con esta iniciativa Que nació de ellas Fue realmente Una iniciativa De las propias muñequeras Hacia caperucita Tenemos un video De la caperucita Para que La recordemos Exactamente Como es ella Caperucita Video Adelante En la madrugada Del 4 de octubre El eco De la revolución Venezolana Se sintió más tenue Con la partida De Marlene Venegas Conocida cariñosamente Como la caperucita roja De Chacao A sus 83 años Su vida Fue un testimonio De lealtad Desde los inicios De la revolución Bolivariana Marlene Se destacó Por su indumable Espíritu Y su inquebrantable Apoyo A los líderes De la revolución Vestida siempre Con su característico Rojo Y adornos festivos Su presencia Llenaba de alegría Y energía Cada evento Era más que una figura Era un ícono Que representaba La esperanza Y el compromiso Del pueblo venezolano El comandante Chávez Quien le otorgó El apodo De caperucita Caperucita Tú tienes patrulla Tienes uno por diez Sí presidente Aquí está bien Ni uno por diez Ven acá Tráeme Tráeme la lista Por favor Vamos a llamar A alguien De caperucita De la patrulla De la caperucita Roja Reconoció su energía En una ocasión Memorable En el teatro Teresa Carreño Desde entonces Marlene Se convirtió En un símbolo De resistencia Enchacado Un bastión Del chavismo En septiembre El ministerio Del poder popular Para la cultura Organizó una exhibición En su honor Donde artesanos De todo el país Crearon muñecas Inspiradas en ella Muy emocionada No esperaba esto Pero bueno Esta es la revolución Bonita Hoy Mientras el pueblo Siente su partida Marlene Venegas Será recordada Por su dulzura Y fortaleza Por esa sonrisa Que iluminaba Cada movilización Será recordada En cada pancarta Hondeante Y en cada grito De esperanza Hasta siempre Caperucita Un homenaje bonito Y aquí tenemos A Mercedes A Mercedes A Clairet A Santa Mercedes ¿Qué sintieron ustedes Haciendo esas muñecas De la Caperucita? ¿Cómo se inspiraron Para hacerlo? Uno se inspiró En aquel recuerdo De ella Que siempre tenía Yo tuve Gracias a Dios La oportunidad Desde que mi comandante Salió Y dijo Por ahora Ella la comenzamos A ver En todas esas marchas Que se hacían Que se caminaba Bastante Ajá Y entonces Ella comenzó A hacer De el color rojo Un atuendo Y eso pues Lo fue inspirando A uno Y cuando se dio La oportunidad Porque El ministro Dio la idea Para hacerle Homenaje A ella Entonces Uno dijo Nada Este Hay que Visualizarla Tal como era Enérgica Ajá Y entonces Muy enérgica Sí Muy enérgica Y este Más bien Lo motivaba A uno Y entonces Fue a ella La inspiración Para todas Nosotras Las muñequeras Bueno También tenemos A Clairet Clairet ¿Cómo se sintieron Ustedes Trabajando A las muñecas Que le regalaron En vida En este homenaje Que era Una despedida Sin saberlo Sin saberlo Buenas noches Para todos Presidente Una oportunidad Maravillosa Al haberla conocido Porque Ella Le encantaban Las muñecas Y me dice Conchale ¿Y por qué Ustedes no me hacen Una muñequita? Una muñequita Para mí Yo le Le dije Bueno Te tenemos Una sorpresa Cumpliste años Y Te vamos a hacer Una exposición Que además Es un concurso Y las muñequeras Se motivaron Y hay Diez Nueve Estados Participaron En la realización De las muñecas Y desde el Doce de De abril Estábamos buscando Los espacios Hasta que Los espacios De la casona cultural Aquí en la Soda Se nos abrieron Y allí Ella pudo tener Su exposición Y clausura Y entregar Ella misma De su mano Los premios Para cada una De las muñequeras Hubo un primero Segundo Tercer lugar Y una mención Honorífica Bueno imagínate O sea Todo un concurso Cultural Con la caperucita Y también Esta santa Santa Durán Cuéntame tu experiencia En este homenaje Tan bello Que le hicieron A la caperucita Hermoso Presidente Porque De verdad Que Se convirtió Caperucita En un símbolo De la revolución Y Un símbolo En defensa Permanente De la revolución Entonces A mi me sorprende Como las Las muñequeras Pudieron captar Esa esencia De caperucita Porque usted ve Cada una Todas y cada una De las muñecas Y el parecido Con ella Es extraordinario Todas usaron Telas Agujas Hilos Pero cada Muñequera Le puso su impronta Cada muñequera Hizo una Interpretación De esa Mujer maravillosa Que fue Caperucita Que vivió Yo digo Que la gente Que tiene una Larga vida Vive mucho Porque es feliz Con su existencia Y tienen además Un motivo Una causa Y una misión De vida Y que bueno Que las muñequeras Pudimos rendirle Ese homenaje Y hubo ese poder De convocatoria De este movimiento Nacional Es un movimiento Nacional Movimiento Nacional De muñequeras Amorosas De Venezuela Y interactuamos En un chat Donde hay más De doscientas Muñequeras Interactuando Aprendiendo Unas de las otras Intercambiando Experiencias Saberes Ilusiones Deseos Y con mucho Respeto Y nos caracteriza Lo amoroso Por eso es que Nos denominamos Y nos llamamos Movimiento Muñequero Amoroso Y existe un movimiento En la Guaira Que tiene una Añadidura Es un movimiento Que ha ido Cobrando una fuerza A nivel nacional Extraordinaria Mucha gente Pide cada día Formar parte Nosotros Calculo Yo Yo no No creo Que soy exagerada Pero Se está haciendo Un registro Minucioso De las muñequeras Y yo creo Que podemos Llegar perfectamente A unas cinco Mil, seis mil Muñequeras Gente haciendo Muñecas Y lo más importante Es que Estamos yendo A las escuelas Estamos dictando Talleres A los niños A las niñas Lo mejor que se puede hacer Lo mejor que se puede hacer Eso es lo mejor Para la generación De relevo El semillero Además es que es un movimiento Muy venezolano Muy venezolano Un movimiento de las muñequeras Que tenemos En Reverón En Aquiles Nazoa Y en tantos ¿Verdad? Que nos dejaron Ese Movimiento Digamos De expresión Artística Sí De hermosura Artística ¿Eh? Que supera Cualquier cosa Sobre todo Cuando Bueno Todo lo que es Las muñecas Muñecos Ha sido objeto De De mercancías Internacionales La Barbie El Ken Todo eso Pues con que Jugaba Ernesto Cuando estaba pequeño ¿No? El Ken Sí El Ken Ahora tenemos aquí Bueno perdón presidente Yo quería decirle además Que el gran objetivo Y la gran misión De este movimiento Es Hacer realidad Que la El bautizo De las muñecas de trapo Y las muñecas de trapo En Venezuela Como juguete Como tradición ¿Verdad? Muy venezolana Se convierte en patrimonio De la humanidad Claro Entonces nosotros Estamos con este Quehacer muñequero Haciendo posible Crear un expediente Que haga posible Que la UNESCO Considere la posibilidad De declarar esta tradición Como patrimonio Y material Cultural De la humanidad Ese es nuestro Gran objetivo Bueno Ernesto Sí Sé tu tarea Benito y Ernesto Sí Señor Pero tenemos aquí con nosotros A la hija De nuestra querida Si yo les digo el nombre Nadie la va a reconocer Gloria Marlene Ibanegas Mejor conocida Por el pueblo Como la caperucita roja De Chávez Marlene Ibanegas Su hija Quien conozco De hace muchos años Y Gabriela Zavala Con Z Su nieta Así que Bueno Merli Te transmito Todo el amor Y la solidaridad Del pueblo de Venezuela Contigo Con tu familia Ella cumplió Su misión Uno puede decir Caperucita Misión cumplida En esta vida Te ganaste la otra Y te la ganaste Para siempre ¿Cómo te sientes? ¿Qué me cuenta? Como hija De esa mujer tan maravillosa Tan extraordinaria Buenas noches Señor Presidente Y a todas y a todos En primer lugar Darles gracias Por este homenaje Por también Al Ministro Villegas Porque Casualmente Nadie sabía Que ella se encontraba Tan malita de salud Porque Mi madre Siempre fue Una mujer guerrera Incansable Todo el que la conocía Solamente el hecho De estar Desde los tiempos Del comandante Chávez En Chacao Defendiendo la revolución Como muy bien Como muy bien Ella decía Cuando nadie Se ponía Una franela roja En Chacao Ahí estaba Caperucita No solamente Con una franela roja Presidente Mi mamá Hacía mercado Con un carrito Rojo Y le ponía Las fotos De Chávez Y así se iba Para el mercado De Chacao A enfrentar A todas las viejas Cifrinas de Chacao Decía ella Mira Eso es Un símbolo De lo rebelde Que somos los venezolanos Es un símbolo De rebeldía Porque en aquella época Lamentablemente Siendo la revolución Bolivariana Una revolución Dialogante Que llegó Por elecciones Ganamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Elecciones Pero De manera Grandiosa Siendo Chávez Un gobernante Que llegó A cumplir Su promesa Su compromiso Bueno Comenzó Toda una campaña De intolerancia Y estimularon El odio El odio social Son campañas Traídas De revoluciones De colores Y todas esas cosas ¿Verdad? Y lamentablemente En aquello año 2001 Comenzó todo Para derrocar A Chávez En el 2001 Ya en el 2001 Incubaron La intolerancia 2002 Lamentablemente Lamentablemente Y en algunos Municipios Respetablemente Opositores Donde Siempre la oposición Ganó Y ha ganado Por Abrumadora Votación Entre ellos Chacao Este Lamentablemente Se impuso un clima De intolerancia De odio Ya no lo hay Afortunadamente Estamos en un clima De tolerancia De respeto Todo el país Salvo la excepción Del 28 29 Y 30 De julio Que fueron brotes Producto de Campaña Pero Ya en Venezuela Estamos otra vez Restablecidos La armonía La tolerancia El diálogo Pero Caperucita Viviendo En un lugar Donde En su momento Se impuso Mucha intolerancia Se reveló Y su forma De rebeldía Fue Me visto De rojo ¿Verdad? Y Además Con un sentido No solo De rebeldía Con un sentido Del humor Contagiante Que le dio fuerza A mucha gente Que estaba Eran chavistas Pero chavistas De clóset Estaba en el clóset Y cuando vieron A Caperucita Bueno Comenzaron a brotar No éramos mayoría Ni en Chacao Ni en Baruta Ni en Cafetal Pero ya Los chavistas Comenzaron A salir A defender Su idea Su forma de ser Así que La Caperucita Fue Aportó Su rebeldía Su humor Para poder Abrirle Espacio A la Venezuela Que hoy tenemos De paz Merli Cuéntamelo Pues si Esa valentía Como usted Muy bien lo dice Ella Aparte De su sabiduría Popular De su gran nivel De conciencia Política Y su humildad Y sus dos armas Eran sus pompones Vestía de rojo Impecable Siempre La temática De ella Si iba A una marcha De la paz Ella se hacía Su manta Y se ponía Sus letras De la paz Si era 12 de octubre Ella se vestía De la resistencia Indígena Se llevaba A los nietos Los vestía De indiecito Y se llevaba A la comparsa Ya después Con el pasar De los años Los nietos Crecieron Y Gabriela Era como que La más fiel Que le quedó allí Siguiendo Los pasos A la abuela Pero bueno El tema Era que Caperucita Siempre Con su gran humor Ayudando a la gente Por supuesto Porque iba con una agenda Y todo el mundo Le pedía A Caperucita Mira Un cupo Una cédula Caperucita Y ella anotaba todo Y entonces Porque la gente Juraba que ella Tenía un teléfono rojo Primero con el comandante Chávez Pero era un teléfono rojo Que yo se lo compré En una oportunidad Que fui a la OIT Y vi por allá Algo que era Todo a dólar Había un teléfono rojo Yo se lo compré Más vale que no Ella lo cargaba En las marchas Y le decía A todo el mundo Que ella por ahí Hablaba con el comandante Ella era una artista Una rebelde Humorista Artista Creadora Y nosotros Siempre la veíamos Después se hizo famosa Porque vive en una moto Y creo que el motorizado Era su hijo Tu hermano Mis dos hermanos Siempre fueron los motorizados De mi mamá De hecho en el 2014 Cuando las guarimbas De Chacao Hirieron mortal Casi a mi hermano Y a mí Caperucita Lo primero que hizo fue Ir al Canal 8 A denunciar ¿Por qué? Porque ella decía Todo el mundo Tiene que saber El fascismo El odio Que hay La intolerancia Y sobre todo Del Ramón Muchacho Mira lo que me ha hecho Porque sabían Que eran los hijos De ella Pero nunca se amilanó De hecho En el 2001 2002 Con el comandante Chávez Ella directamente Fue en varias oportunidades Víctima De varios ataques Perdigones Una vez le dispararon En la plaza El Indio De Chacao Se fue al Canal 8 En lugar de ahí Y yo Mami vamos para el hospital No chica No estás viendo Hay que ir al Canal 8 Y le mostraba la pierna Y después le pusieron un yeso Entonces Aparte de eso Era incansable Presidente O sea Había una actividad En la mañana Después pasábamos Marchando todo el día Y en la tarde Desde el 2001 La caperucita Fue la que comenzó Con una mesita roja Llevaba café Llevaba a los nietos Para que le llevaran La cava Los termos Y ponía un televisor Porque había que ver Cualquier programa Que hiciera el presidente Y de esa manera Caperucita comienza A instaurar Los puntos rojos Porque imagínense Tener un punto rojo En Chacao En el año 2001 O sea Eso era algo Que era impensable Lo decía En el velorio Estábamos conversando Con la almiranta Carmen Melende Y muerta de la risa Porque Carmen Melende Contaba Estuvo en la casa Y ella decía Yo abrí el freezer De caperucita Y hasta los potecitos Para guardar la comida Son rojos Es una forma De ser Y además Fue la primera militante Antifascista Antes que se llamara Fascismo O evolucionara O involucionara La intolerancia Y el odio Hacia formas fascistas Que afortunadamente Están Superadas Y debemos Superarlas Por siempre Porque los venezolanos Y las venezolanas Es normal Siempre tendremos Diferencias De criterio Unos opinarán Una cosa Otros opinarán Otra cosa Pero si algo Debemos tener Todos Es construir Construir Comunicación Diálogo Respeto Debate Y En todos los municipios Debe ser así Aquí está Gabriela Su nieta ¿Qué edad tienes tú Gabriela? 24 años 24 ¿Qué recuerdas tú De tu abuela? Cuéntame Bueno Desde pequeña Como nos disfrazaba Para ir a la plaza Estar con ella En las marchas Por supuesto Desde pequeñita Te llevaba a las marchas Sí Nos llevaba Estar con ella En la plaza El Indio En Chacao Ese era su lugar Icónico Y allí la despedimos El día de ayer Como ella lo pidió Así es Bueno Un recuerdo bello Mira Les digo Que Ver Este recuerdo Aquí al lado El caballito ¿Ves? Aquí va la caperucita Monagas Correcto Mira Con su abrigo El caballito Y se une El ejemplo Una mujer maravillosa Su familia Maravillosa También Las muñequeras El arte Y yo les invito Vente Gabriela Vente Vénganse conmigo ¿Ves? Porque aquí también Trajeron parte De la exposición Aquí está Alí Alejandro Esperándonos Con su cuatro Porque unimos El canto De Alí Legendario Mira esta belleza No sé si podrá salir En la cámara Esa es anecdótica Presidenta ¿Por qué? Cuéntame Porque cuando ella la vio En la exposición Comentó que El indiecito Que está vestido Era su nieto Y la muñequera Que la hizo Surayma Blanco De Petare Dice que Ella la vio En una foto En periódico Y reprodujo La foto Del periódico Reprodujo la foto Intacta Completa Sí Mira aquí está La La Caperucita Esa viene en San Joaquín Estado Carabujo Y esta es Gabriela Chiquita Un 12 de octubre ¿Verdad? Por aquí también tenemos Acompáñenme Mira Aquí está vestida Esa viene del Estado Aragua Oye como de francesa Ya en París Mira Esa ganó el segundo lugar Señor Presidente Tiene un traje de baño Y todo hecho Mira debajo Tiene un traje de baño Inclusive Ah su bikini Ah la caperucita sexy Y por aquí también Miren Que belleza Y lo que quería La caperucita Y queremos todos Paz 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 Ah Mira Que elegancia Mira parece una Bailarina flamenca Esta viene de la guaira Rochelero de la guaira Ajá Pero dímelo por ahí Por el micrófono El movimiento Muñequero Rochelero de la guaira La rochela Ernesto La rochela Mira Esto es una belleza Yo viendo esta muñeca No solamente admiro cada vez más Al movimiento muñequero Y de muñequeras del país Sino que la siento ella presente Y como ella está presente Con nosotros Le vamos a dedicar En la voz de Alejandro I Una canción Hermosa Que lo dice todo Como hecha para ella Y con eso nos despedimos Caperucita roja Vuela alto Y que tu ejemplo siga Iluminando Nuestro paso Que viva Caperucita roja Que viva Que viva Tiene cinco hijos Que nacieron De su vientre Y tiene mil muñecas Que nacieron De su corazón Y de su mente Y tiene mil muñecas Que nacieron De su corazón Y de su mente Muñecas Y muchachos Son hijos De su beidad Y el amor Que en ellos Siempre se detuvo Para jugar Con ella Sobeida Quiere mucho A Simón Y a Manuelita Y el amor Que en ellos Siempre salió Triunfante Y construyó Un jardín Para que se amen Sibón Sibón Y Manuelita Y a los amantes El imponente En su corcel Blanquísimo Y Manuelita Hermosa Con su cara De luna A sobeida A sobeida La vi triste Una mañana Ella estaba Llorando De dolor Y de rabia Y con papeles Y con papeles Mache Duras y manos Tierenas Juro De volverme a la patria A todos los hijos Que le mataron En Cantaura Juro De volverme a la patria A todos los hijos Que le mataron En Cantaura Algunos dicen De su beida Que está loca Pero que hermosa La locura De su beida Y la capelucita Siente tanto amor Por los seres humanos Que con ternura Humaniza Sus muñecas Todas las muñecas De su beida Son soldados Del amor Y de la vida Son guerrilleros Centroamericanos Despertando Despertando A la historia Que dormía Algunos dicen De su beida Que está loca Pero que hermosa La locura De su beida Cuando nos vio Amando a la patria Construyó Una muñeca Llamada patria Para amar Nuestra locura La 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 Que viva la caperucita, que viva Soleida, que viva Alí, y no se pierdan la película de la vida de Alí Primera, el 31 de octubre, bueno, que viva Venezuela, que viva la paz, que viva la vida, gracias, gracias a ustedes, gracias. Nos vemos el próximo lunes, ¿Quién dijo miedo? Gracias. 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 Gracias.